Pues nada chicos, estamos en directo y nada, ya sabéis que me tenéis que dar un minutillo para comprobar que todo se vea bien, se escucha y demás Y comenzaremos con el streaming, que si chicos, como podéis ver, hoy vamos a abrir lo que será la recompensa de lo que será de FIFA Ya sabéis que este no es en directo, normalmente lo tenéis un jueves, ya sabéis que por temas de actualizaciones, programaciones Ya sabéis también que está con todo el tema de la vacuna, que ahí sigo, me la pusieron ayer pero yo estoy jodido, o sea, estoy un poquito ahí todavía mal Así que bueno, como digo chicos, pues intentaré hacer lo que pueda, pero vamos, estos días ya os digo que han sido un poco gaóticos Pero bueno, vamos viendo, como digo chicos, pero vamos, nada, vamos a comenzar a abrirnos la recompensa, vamos a empezar por lo que sería por la de División Rival Ya sabéis que como siempre, voy a coger lo que será la opción de las monedas, porque prefiero las monedas de cara a luego en un futuro fichar jugadores Ya veis que pillamos la del clasificatorio 1, que como podéis ver, 32.500 monedas que nos llevamos, que la verdad que están bastante bien Y nada, a nivel de objetivos, pues como podéis ver, tenemos por aquí lo que sería, que pilla por aquí sobrecito de esto Básicamente chicos, de los retos estos de los futis y tal, que todos estos jugadores me los voy a ir quedando Que ya sabéis que, bueno, pues luego lo necesitamos para conseguir el resto de jugadores que, vamos, el resto de retos que nos quedan Que bueno, nos darían un sobre ultimate, pero ese reto todavía no lo tendría hecho Pero bueno, ya veis que tengo 8 de 15, pues lo han dado un reto que tengo bastante avanzado Lo único que tengo que ir sacando tiempo, que diréis, tampoco es que te quede mucho tiempo Pues la verdad es que tampoco es que nos quede mucho tiempo, son 13 días, pero espero ponerme las pilas Ya os digo que conseguirlo, pero bueno, luego tenemos aquí no sé cuántos niveles Que la verdad que esta semana he estado a tope consiguiendo niveles Y nada, vamos a ver aquí el de nivel 10, que ya sabéis que tenemos la opción de coger o el colibrí O elemental de fuego, voy a coger el colibrí porque el elemental de fuego la verdad que no me termina de convencer mucho Y el colibrí la verdad que está bastante bien, aunque no sea un escudo que digas, hostias, que locura, ¿sabes? Pero bueno, ahí lo tenemos Luego tenemos temas de esta, de elemental de fuego o colibrí, que más de lo mismo O sea, aquí no me convencen uno o dos, pero bueno, voy a coger el de elemental de fuego Básicamente pues para quedármelo de recuerdo uno de los dos Y ya está, pero vamos, que no me convencen Aquí lo que sería la pelota, nos podemos elegir de nivel 12 Balón hipnótico Y la verdad que sí que pegas un balón ahí como tal Que pegaría con lo que es la temática, ¿no? De hipnotizar, lo típico del tío este que está aquí con él este Y te hipnotiza, así que bueno Y aquí ya empezará lo tocho Que aquí son los sobrecitos, como digo chicos Sobrecitos de nivel 3, que es un jugador de Vamos, es un sobre de estos de más de 75 De estos que estamos hartos de abrir Y luego tenemos por aquí nivel 14 Sobre pequeño de jugadores de oro top Intransferible, así que bueno Sobre de oro y encima te lo venden Pequeño, ¿sabes? O sea, es que ya le pones algo pequeño y dices Hostia Y aquí lo importante Que aquí tenemos que hacer una elección de jugadores Tenemos la opción de coger a Vertogen Es una media 90 79 de ritmo, 82 de regate Tiene 71 de tiro, 93 de defensa, 82 de pase, 89 de físico Tiene filigrana, 3 de pena mala Os recuerdo que defensa central y de rasgo Solo tiene tiro libre Luego por aquí tendríamos lo que sería Chen Pong, que sobre todo es un 99 de ritmo flipas A nivel de equipo nacional y tal Está peor que Que Vertogen Pero bueno Tiene 94 de regate 90 de tiro La defensa es un delantero No tiene mucha Pero sí que tendría más de 50 89 de físico 83 de pase Tiene 4 de filigrana 4 de pena mala Y tendría 3 rasgos más O sea, que compensa por una parte Y luego tenemos por aquí A Comdou Que también sería de la liga portuguesa Tendría 2 como tal 2 rasgos Y tendría 99 de ritmo 95 de regate Lo único que está tendría 41 de defensa Y tampoco es que se compensen mucho Los otros atributos Y tendría ahí lo que sería 4 de filigrana Y 4 de pena mala Y en lo que es mi caso de equipo Encima tendría que cambiarlo A extremo izquierdo Así que diréis ¿Qué crees que es lo que vas a elegir? Pues yo creo que vamos a elegir a Chen Pong Básicamente Nos viene bien de cara a lo mejor a algún reto Básicamente a lo que sería Algo en plan A un revulsivo de algún reto Alguna movilla Así que pillamos para ir a Chen Pong Jugador de nivel 15 Que ya sabes que siempre en el nivel 15 Tenemos que elegir Pero bueno Tenemos que seguir abriendo niveles Que como digo Tenemos aquí los 8 Que aquí Nivel 16 Aquí tenemos lo del tema del Minotauro Que ya sabéis que el Minotauro La verdad que me encanta Como digo chicos Yo creo que es de los mejores Tipos que han metido Así que como comprender Después me voy a coger el de música disco Y me voy a coger el de Minotauro Que la verdad que está Está bastante guay Como digo chicos Pero lo que me mola Sobre todo el escudo El escudo sí que me planteé Como lo voy a poner Básicamente Pero bueno Tenemos por aquí Otro sobrecito Que nos darían ahí en el nivel 17 Este es un sobre de oro único Que este apolo no va a mejorar No es un sobre pequeño Y no sé qué Y luego tenemos por aquí Otro sobrecito de oro único Que más de lo mismo Nos lo vamos a quedar Y nos hemos quedado aquí A las puertas De coger lo que sería el escudito Pero no vamos mal Ya os digo chicos Vamos por el nivel Como tal Prácticamente 19 Y nos quedaría por aquí todo esto Y me quedan retos de jugadores Y cosillas Por hacer Como digo en el día de hoy Pero bueno El sobre ya veis que tengo 24 sobres para abrir Así que vamos a abrir por aquí Lo que sería el primero Es un sobre de oro Que veremos Veremos chicos Ya sabéis que los sobres de oro Pues oye No están mal La verdad chicos Pero bueno Sabéis que alguna vez Nos tocan cosillas Pero diré No va a ser hoy Pues visto lo visto No va a ser hoy Estos jugadores Los podemos vender Así que Todos los vendemos Me quedo con los contratitos Como siempre Y todos los demás Los vendemos Oye No tenemos unas cuantas monedas Pues eso que no habíamos Y a ver el siguiente Sobre de oro Vamos a ver Como digo chicos Estos sobrecitos de oro A ver Me doy con un canto de los dientes Y se abren paneles ¿Sabéis? O sea Es lo máximo A lo que podamos soltar Con nuestro sobre de oro O sea Una cosa es un sobre de oro único Una cosa así Pero ya está Aquí a la mela Que no le tenemos Porque le vendí Y esto es cero monedas ¿No? Pues me quedo con todo Y los jugadores Que tenemos ya por aquí O los entrenadores O los que tengamos Pues los vendemos Y nos dan cero monedas Pero bueno Lo que hay Vamos a ver el siguiente Que ya tengo Mucho sobre de oro Sabéis que hay Sobre es Tochos Y sobre pochos Sobre todo los megasobres Son los Que en definitiva Pueden tocar cosas Pero esto igual Es que cuando no se abren Ni los paneles Es que te da igual Lo que te toque Es que no te va a servir Lo único que Por lo menos Los pueda vender Pero es que no va a ser Ni el caso Así que me quedo con todo Menos con nuestro jugador Que hacemos el más tocho del sobre Ya ha sido repetido Pero bueno Un segundillo chicos Que bebo agua Porque estamos aquí Con hola de calor Y es que tengo que estar Bebiendo constantemente Porque es que O sea Es una pasada Los digo chicos Que me pongo para aquí Sensación térmica afuera 40 grados O sea Aquí en mi casa Ya sabéis que Mi habitación es súper pequeña Acumula mucho más calor Con los pocos pantallas y tal O sea Si fuera hace 40 grados O sea Aquí flipas Y aquí tenemos aquí A Modi Que antiguamente Hace mucho tiempo Utilicé mucho Una versión de If Suya Pero ya nada Y Rubén Semedas Sabéis que Un tío Que es básicamente Delincuente probado Que estaba en el Villarreal Y ahora en el Olimpiaco Sabéis que un tío Que va a su carrera Así para arriba Así que nada Pero bueno De verdad Pues si Hasta la cárcel Es un jugador Que estuvo por aquí en España Y bueno Un gran jugador Y mejor persona todavía La verdad chicos Es uno de esos jugadores Que yo no sé todavía Como hay equipos de fútbol Que se plantean Su fitaje Pero bueno A ver aquí Que se ven al fondo Cosillas Español De la UEFA Va a ser vamos De la Champions Nuestro modo derecho No Va a ser Tot Me toca aquí Al señor Lucas Vázquez Así de repente Ahí Madre mía Chaval Pues un Tot Que claro Me quedo pensando Y diciendo Joder O sea Va a ser Yo me pensaba Que era de la Champions Pero no es Tot Lucas Vázquez Chicos Lucas Vázquez Que ahora veremos Lo que cuesta Pero me viene muy bien Para la Liga Santander Yo os digo Chicos Me viene muy bien Luego aquí Abraham Pero vamos Después de esto O sea Mede 92 Tiene 94 de ritmo O sea A nivel de jugador Ya ves que tienen Por aquí 4 de Flickern 4 de Pena Mala Así que verá Que de De rasgo No tiene mucho Pero joder Es que me viene Chicos Es una mejora Que te caga De cara Lo que sería La Liga Santander Pero bueno Luego Abraham Por ahí también Así que bastante bien La verdad Que era un sobre Esto El típico que abre Es que la que digo Nunca sabes Si es mejor Sentarse en el sobre O estaré A tu rollo Que luego Es el típico que abre Es que no le da ninguna importancia Y de repente ves al fondo Ahí dices Hostias Que va a haber cosas Y si Así que nada Mira Un paval por aquí Lateral derecho Ya sabéis Pero vamos Creo que también Le tenemos ¿No? Pues si no Le tenemos Nada Y luego aquí Al señor Fabio Coentrao Este lo vamos a vender Si me viene por sacas Al menos por aquí Fabio Coentrao Que antiguamente Estaba en el Madrid Y ahora Simplemente por curiosidad ¿En qué liga estás? Liga de Portugal En el Río ABFC Vamos que es un fracaso De carrera Y ya está Es lo que hay chicos O sea Sinceramente No he secuido físicamente La vez que estuvo Creo que La etapa de Mourinho Y todo O sea Es un jugador de Real Madrid Lo único que ya Con su carrera Ha ido para abajo Pero sin freno La verdad chicos Y a ver El siguiente sobrecito Que hay algunos Que no entiendo por qué Los podemos vender A la máquina Nueva monedita Y mira Uno si la quiere El Fenerbahce Que le tenemos También Así que nada Tampoco tengo mucha utilidad Preferiría Que me tocara El del Arsenal La verdad Que de cara a sobres Y todo esto Nos viene Mucho mejor Pero bueno Al final No puedes elegir No digo chicos Pero si que verá Que el del Arsenal Está carito Son 5000 monedas Que para No un jugador De 82 No está mal A ver aquí La nacional Ni idea Pero si me voy a abrir Paneles Y es el del Inter Y mira Este madre mía Que seguro Están 100 Y media 88 Chicos Media 88 Aquí de repente Que nos plante igual Handandovich Este o como se pronuncie Y este creo que tampoco Le tenemos O sea que de cara A la liga A la esta No lo podemos vender Me va a quedar Cada liga italiana Y luego tenemos Un fragist M83 Que no está Nada más Rabari Este que también Lo he utilizado En algún reto Como tal De SPC Últimamente Así que bueno Jugadores Yo digo que siempre Al final Todos los jugadores Tienen su utilidad Ya os digo chicos Pero bueno Sobre todo me interesa A jugadores Que se puedan vender De cara A la máquina Y a ver que al fondo Se ven cosillas Bueno me toco otro Tot Holanda Portero Vale Este tot Ya le tengo Tío Este tot Ya le tengo Tío No me jodas Tío Pero otro tot Más Pero este No me lo voy a Poder quedar No sé si el que tengo Se puede vender Se han tocado También por aquí A quepa Cero monedas Tío El que tengo No sé si se puede vender Cero monedas También Tío Es que no me jodas Tío De verdad Pues vamos a tener que vender De todos los tot Que hay en el mundo Tío Me tiene que tocar uno Que ya me tocó Diré ¿De qué tienes este tot? Me tocó No me acuerdo Si fue en un sobre Estos de tot De liga de no sé qué Porque había veces Que te dan sobre de Conseguíamos sobre Yo qué sé De la liga Red Vice O no sé qué De la liga holandesa O tal No me acuerdo exactamente Que tenemos este tot También había una vez Que era tot asegurado No sé si era de Meo 85 A 90 y tantos Una cosa así Me lié a hacer Sobre Que estaban Creo que en ese No sé si me tocó ahí Pero es un jugador Que desde luego tenemos Y no me queda Otra chicos Que venderlo La verdad Me da rabia No es un dineral Increíble Imagino que costará Bueno A lo mejor son 20.000 monedas Una cosa así Joder De todos los totes Encima holanda Podría haber tocado Un de John Pero bueno Ahora esto Monreal Que otro que también Hemos utilizado En SBC Recientemente Os lo recomiendo Mi abuela en carballo También Pero bueno Todos estos Los vendemos Y ya está El monreal este Ya lo tenemos A ver Que ya empezamos Con sobre de oro único Y ahí se ven Los mega sobres Que cambian hasta La skin del sobre Y hoy estamos Con bastante Suborte Chicos La verdad Espérate que al fondo Se ven cosillas otra vez Otro tot y ya lo flipó Uruguay Delantero Luis Suárez Bueno O sea Hoy es el día Que Que Sabes Se me implantó La flor en el culo O sea En serio Me dices que me han tocado Tres tot Madre mía Chaval Hicimos Luis Suárez De media 95 O sea Flipar Un Lucas Pásquez De 92 El otro tot Que ya lo tengo Que voy a lo prueba Aquí de tener Ya no sé cuántos tot Madre mía Madre mía Chaval Y este claro No lo podemos vender Pero me lo va a quedar Luego vamos a ver Simplemente por Por curiosidad Todos los tot Que nos han tocado Básicamente Solo por curiosidad A ver lo que En lo que están valorados ¿Sabes? Simplemente Esperamos una locura Me voy a quedar ahí Con Con Luis Suárez Que la verdad Que buenas mejoras Yo digo que Vamos a ver Luis Suárez Y a ver Este es sobre todo lo único Porque vamos Yo digo que ya son Tres tot Más handando bits De media 88 Que hoy La verdad que con la tontería Vamos Yo creo que ya se me habrá terminado La suerte Porque hoy desde luego Es de estos días Que madre mía Lo vamos a marcar en el calendario 14 del 8 de agosto de 2021 El día que me tocó Tres tot La verdad que yo creo que la historia Me han tocado tres tot Y encima uno como Luis Suárez De media 95 Que es que flipas O sea flipas Ya os digo que ahora veremos Lo que cuesta Pero es que me ha ahorrado Madre mía Pero bueno Vamos a ver Y no vamos a ver Todos los totos Que nos quedan aquí Mega sobre Que esto es de La recompensa de squad Concretamente La de elite 1 Creo que son Que se puede venir Algo todavía más totos A lo mejor no A ver España Se me han abierto Los paneles Pero no hay esto Ni nada de esto Me siento defensivo Ya Sergio Sergi Busquets Media 87 Que no es que digas Hostia O sea Viendo el nivel de hoy No es que digas Hostia Es que ilusión me hace Pero joder Si que nos ahorramos Una junta monedita Y un jugador 87 Como Busquets No viene muy bien Para montar Nuestro reto Mira Luego tenemos aquí Alarenzi Que lo voy a meter Lo voy a meter por aquí Y elegimos aquí Jugador Entre todos estos No Voy a coger Nuevamente este Sin más Que encima Le tenemos repetido Alarenzi Este Lo voy a Le voy a mandar para allá Para venderle Y sacarle más moneditas Y luego todo esto Me voy a quedar con Ancelotti La verdad Porque total El entrenador Me va un poquito igual Le tenemos del Inter de Milán Pero bueno Ya sabéis que hoy Debuta con el Madrid Que también el partido Lo vais a tener Como tal Comentado Nos ha tocado la equipación Aquí del Atlético de Madrid Vamos a vender todo El día que me toque como tal Lo que sería Ancelotti Lo puedo fichar Pero el día que me toque Ahí a Ancelotti Como tal En un sobre de estos Que no podamos vender Me lo he quedado Pero bueno Vamos a ver el siguiente Mega sobre Como digo chicos Mega sobre A ver Estos son los sobres Y primer atostos No se ven al fondo Cosillas Nada Ni paneles tío Bueno Rubén Neves No está mal No está nada Pero que nada mal Nos compensa más Venderlo aquí A la máquina Y luego Lo demás Lo vamos a vender Me quedo con los contratos Que desde luego Contratos Vamos a tener unos cuantos Luego tenemos por aquí Gente como Promos Que lo voy a mandar para allá Cucurella Y todo esto Lo vamos a vender Así que 100 más Nos sacamos Hay 3000 moneditas Oye Más moneditas Que se previene bien Ya a ver Que ya empezamos Con sobres De un pelín Menos de nivel Pero vamos A ver Esos son los que Nos están tocando cosillas Así que nada Sobres electro Que estos son más o menos Similares a los de A los de oro Este en plan Paz Así que Cuando te hacen Paz El jugador Así que nada Chicos Encima de esto Es que no te puedes Que no puedes vender Porque esto Te harían gracia Decir bueno Vamos gracias Dice bueno Si los puedo vender Me saco que sea 2000-3000 monedas Para ser una tontería Pero no estoy sobre 2000-3000 monedas Sabes Luego se nota Al final Pero bueno Vamos a abrir El siguiente Que otro sobre electro Y otro ¿Sabes? Y cuando Te hacen otro No veas Pero bueno Me quedo con los jugadores Que no se pueden vender Y ya está Porque sobre ningún jugador Destacable A ver Siguiente Que estoy sobre electro De no sé qué Que madre mía No me toca nada Chicos En esto O sea Por lo menos Madre mía Jugadora come bull Justamente lo que pedía Que yo creo que tengo La colección Este concretamente No me sonaba Y mira Que correa Y Carver Lerwin Que no vienen bien De cara a SBCs Y poco más Y este que ya el tenemos Así que nada Pero bueno Por lo menos Carver Lerwin Me viene bien Porque yo digo Que es un fichaje Que me ahorro Pero bueno Que hoy también tendréis Varios SBCs Antes de lo del partido De Real Madrid Y nada Y aquí el gradel este Y de bueno Gradel Buah Gradel este Me ha crack Nada Nos quedamos aquí Con esto Y lo vendemos A ver Ya empezamos con los jugadores Estos de madre 75 Pero también deciros Que alguna vez Me han tocado Cosillas interesantes En nuestros sobres Así que nada Averemos aquí el primero A ver aquí Que va a ser que nada ¿No? Esto me quiero Mira Daniel Ponce Otro que Que también De cara a retos SBCs y tal Nos viene bien Y no tenemos Así que nada Pero bueno Estos jugadores Nos quedamos Nos quedamos De cara SBCs Porque luego Palos de mano No nos valen Pero bueno Abrimos el siguiente audio Que me han tocado jugadores Alguna vez de media alta Por líneas generales Pues no suele ser así Con muchos abren paneles Mira Danilo Pereira Del Paris Saint Germain Que ya sabéis chicos Que bueno El Paris Saint Germain Va a dominar el fútbol Pues visto lo visto Si Ahora hablaremos de cosillas Ya sabéis De noticias y tal Que luego después de esto Vamos a jugar unos cuantos partidos Pero Vamos Que ya sabéis Que el Paris Saint Germain Está OP A ver En centro derecho Greenwood De United Y United también No está mal Pero bueno Y Greenwood Le vendía Así que lo volvemos a recuperar Y venga Que a ver si por lo menos Yo que soy un jugador 84 ¿Sabéis? Aunque sea Para que en un futuro Máhorre unas cuantas moneditas De cara a un SBC O algo Pero va a ser que no ¿No? En el centro izquierdo En el servidor este Que bueno Tengo un 22 de ritmo Que ahí está Y nunca se sabe Mira le tengo repetido Así que Sin más A ver Dos últimos sobres A ver si en esto A ver si Si en esto Vale Espérate que en el fondo Hay cosillas Si tenemos una suerte Que flipas Espérate Bélgica Un Hazard No MCO ¿Quién puede ser? Inter Milan Es de la Champions Vale Ni Angolan Que es que ya me he quedado Ya mi cabeza No estaba que era de la Champions Porque hoy como he estado Tiene mucha suerte Mi cabeza ya era un top Y claro Me queda como diciendo Bélgica MCO Me queda como diciendo Creo que Kevin De Bruyne Sale de MC Pero vamos que Bueno Un Dangolan Ahí que tenemos Medio 83 Que también nos puede venir Bien de cara A la serie Pero bueno Todo lo que no sea En top Ya hoy El nivel está ahí Un top de 95 Para arriba Sería lo impresionante Pero bueno Fuegos artificiales azules Que esto quiere decir Que si Jugador de la Comebol El pavón este Que me suena muchísimo Y si Le tenemos Así que nada Pues lo vamos a vender Y ya está Chicos Pues nada Vamos a ver Y vamos a colocar Bueno Primero vamos a abrirnos Los sobres estos de oro Vamos a abrirnos aquí El primero Y vamos a ver Que no es todavía Un buen tocar cosillas Este es un sobre De 5.000 monedas Que bueno Habrá que hacer los cálculos Si nos interesa Pero vamos Ya si no hacen Así el PA Y ni se abren paneles Ni nada No nos interesa No es lo siguiente Que son 7.500 monedas Pues venga Vamos a darle Esto es lo que os digo Según va subiendo Lo que cuesta En el sobre Nos tiene que tocar algo Que sea superior A 7.500 monedas Para que nos compense Y va a ser que no Porque el Boadu este Pues no va a ser superior A 7.500 monedas Por lo tanto Nada Y luego nos toca Jones Este United También Y nada A ver Sobres promocionales Demon de 25.000 Y 55.000 Esto es lo que os digo Nos puede tocar Yo que sé Un jugador Y cueste 15.000 monedas Que digas Hostia Está tocado no sé quién Pero claro Si no me compensa Si no Lo que me toca en el sobre No cuesta más de 25.000 monedas Vamos a ver Alemán MC A lo mejor No Digo a lo mejor Un Toni Kroos O nada Este me va a 81 Del equipo de la semana No nos interesa A ver el resto Arturo Vidal aquí Geray No vale este Sobre 25.000 monedas Está bien el jugador Del equipo de la semana Pero bueno Vamos a ver Estos son 55.000 monedas Que es una pasta del sobre Y a ver si hay tot Que puede ser que haya tot Aquí al final Y nos compense Holanda Dime que es de John Portero Y otra vez me voy a tocar El mismo tot En serio tío Pues nada Dos veces el mismo tot Tío Madre mía Pero llevamos 4 en el día de hoy O sea Espectacular La verdad Espectacular La suerte que estamos teniendo Chicos Madre mía Madre mía O sea Con deciros que Me han tocado tantos tot Que me han tocado Hasta repetido Vamos Este igual No cuesta más de 55.000 monedas De todas formas Lo vamos a mirar Simplemente por curiosidad Ya sabéis que tenemos Por aquí Footbin Esperamos Este no cuesta más de De 55.000 monedas Ni todo lo que tenemos ahí Ni de coña O sea Ya lo digo yo Que este no creo que cueste esto O sea Son otros tot Que son mucho mejores Y no está costando O sea Y no cuestan tanto O sea Que yo creo que Por mucho que tal Yo creo que no va a costar eso Pero bueno Vamos a ver Como digo chicos Ponemos aquí Lo que sería Footbin Y vamos a ver aquí Lo vamos a buscar Por el nombre Y es Pase Ver Son de 1.000 monedas Pues no La verdad Que no me va a gastar 55.000 monedas En un sobre de 10.000 O sea Que al máximo jugador Es un jugador De 10.000 Como digo chicos O sea Que yo lo siento mucho Luego Lo pese este Coady Puede costar un poquillo ¿Sabes? Pero ¿Sabes? No compensa ahí Otro sobre de oro Que Podríamos Tentar la suerte Pero va a ser que no Ya a ver Vamos a ir colocando aquí Los jugadores Primero que nos vamos a quedar Lo que es Luis Suárez Y toda esta gente Ya ves que lo que sería La plantilla principal No he cambiado de nada Pero bueno A ver Aquí la sería En la que os digo De portero Tenemos a Donnarumma Pero de portero Suplente Que tenemos por aquí Al Rubén Pérez Este Al Rubén López Pues Ya no Estás por ahí Y te vamos a coger Por aquí Y vamos a ponerlo por aquí Sería Y me voy a quedar Por aquí Con el Jandandovich Este Que luego tenemos El otro medio 87 Que mira No me acordaba De que lo teníamos Pero bueno Portero Portero tocho El que nos colocamos Por ahí Y ahora vamos a ver La plantilla De la Liga Santander Que aquí sí que ha habido Un avance Pero increíble O sea Pero increíble Que sería aquí La Liga A ver Que tenemos aquí Que nos ponen Que claro Como tenemos gente Como Acuña Y estos que lo hemos vendido Por sermos gente Por aquí Nos ponen que no Que no tal Que no tenemos Que no tenemos 11 jugadores A ver A ver Por aquí Hago un mes Y esta gente Para que deje de ser conceptual Ya a ver Me va a quitar por aquí Extremo derecho Me va a poner por aquí De extremo derecho A Lucas Vázquez Que flipante Que está mejor que Correa Sin lugar a dudas O sea Correa más Lucas Vázquez ¿No? Si no, no tengo otro de ritmo Y Correa Sí O sea De mejor Lucas Vázquez titular Y aquí entre Lo que sería Karim Benzema O Luis Juárez Pues yo creo que va a convencer más Luis Juárez Karim Benzema 23 de ritmo Luis Juárez Estamos que corran muchísimo Pero Pero Correa más Y tiene más rato Es jugador de hierro Tiene tiro con el exterior Y luego lo que sería Karim Benzema Bueno, tiene más rasgos La verdad Pues está muy chetado esto Pero bueno De todas formas Lo vamos a poner por aquí Y nada chicos Y un saltito de calidad aquí Con la tontería De dos jugadores aquí De Tot en el día de hoy Que hoy Hacemos el recuento Me ha tocado Luis Juárez Tot Lucas Vázquez Tot Me ha tocado A Janandovic Me ha tocado A Sergi Busquets Me ha tocado también Dos veces repetidos El mismo Tot O sea El tío este De Holanda Y yo creo que no se nos olvida Nadie más ¿No? Creo que más No nos han tocado Es que hoy me han tocado Tantas cosas La verdad que no sabría decirlo Pero vamos Vamos a ver Ahora vamos a vender Los jugadores que tenemos Por aquí En la lista de transferibles Ya sabéis chicos Que siempre nos podemos sacar Unas cuantas moneditas Por ello Y vamos a ponernos Por aquí Foodbin Y a ver si nos sacamos Unas cuantas moneditas Que la que os digo Todo lo que sea Poder fichar A un jugador O alguna Alguna movida Para ir mejorando el equipo Todo eso nos viene bien O sea que Todo lo que sea mejorar Como digo La plantilla nos viene bien Y para eso necesitamos Un montonazo de moneditas Como digo chicos Y nada Y vamos a ver Que tal Pinchamos otra vez por aquí Lo que sería Foodbin Que la he cerrado Básicamente No me he dado cuenta Pero bueno Vamos a ver Tenemos aquí A Busquets Que lo voy a poner Por aquí Liga Santander Y ver el precio De Busquets Que no creo que cueste Mucho Pero oye Lo que cueste Pues eso que no llevamos Pero bueno Son 13.000 monedas No veo por aquí 13.250 Pues oye Sabes 13.250 Sabes que no llevamos O sea que Ya va a vender aquí Por 13.000 Y a ver que luego Estos jugadores Si los conseguimos vender Habrá que ver Habrá que ver Porque tenemos 97.000 monedas Por ahí A lo mejor algo baratillo Puede ser que Que podamos fichar De mejora Ya os digo chicos Pero bueno 12.750 Y esto Lo ponemos por ahí Y luego tenemos por aquí Rubén Neves Que en proporción La verdad que yo creo que a lo mejor Está mejor Rubén Neves Pero bueno Vamos a quitar por aquí Esto Y vamos a ver Rubén Neves Que está por aquí Son 4.100 monedas ¿No? Pues hay otras 4.100 monedas Que al final Entre 13.000 4.000 de uno 4.000 del otro Ya son 17.000 ¿Sabes? Que vamos O sea No está mal No digo chicos Que ahora hay muchos Tots baratos O sea que Prácticamente con esto Nos podemos fichar Un Tots barato No sé Por ejemplo Un Casemiro O el otro Tots Por ejemplo Como ha tocado Son 10.000 monedas O sea que Que no lo quiero para nada Y ya lo tengo ¿Sabes? Pero que vamos Que me refiero Que sabes Que con esto Puede ser un Tots Y aquí tenemos a Promes Pero claro Promes tiene varias versiones Si en vez de tocarme La de la Ya me ha tocado La apuesta ¿No? Que Promes Te tienes que haber quedado En Sevilla Colega Y la otra No es Me ha tocado La barata Que son 4.060 monedas Que es todo Por cuestión De química Así que Es lo que hay Ya sabes Que jugadores Básicamente De De lo que sería De O sea también En el precio No solo la media No solo es el ritmo La nacionalidad Sino que también Cuentan Cosas como los rasgos Cuenta mucho El tema del equipo Y nada Y vendemos aquí A Promes También Nos vamos a ver Cucurella Que Cucurella Otro jugador Que nos vendría bien También de cara a retos Pero prefiero Este que se puede vender Venderlo Cucurella Son 3.800 monedas Que a ver De pobre No vamos a salir Con nuestros jugadores Pero la que os digo Para venderse a la máquina Que nos den 600 monedas Pues prefiero venderlo aquí Y que nos den ahí Unas cuantas moneditas Y ya está Que no son muchas Pues no Pero poco a poco Vamos agarrando Sacamos moneditas De un lado De otro De tal Y al final Pues Los conseguimos vender Así que nada Mira Aquí ya Este lo conseguimos vender Y nos plantamos aquí Con 6.000 monedas Mira Cucurella igual 103.000 monedas Y vamos a ver Aquí lanzari Que lanzari Lo vamos a vender Como si fuera Versión de oro La verdad Que me imagino Que va a costar Básicamente lo mismo Bueno La versión de esta También son 6.000 Así que lo voy a poner Por 5.900 monedas A ver si hay alguno Básicamente Que lo quiere fichar Por 5.900 monedas Que puede ser La verdad Pero vamos Hay gente que os digo Que simplemente es por llegar Y decir Tengo a lanzari O como se pronuncie De versión de la champion Que es como en plan Tío Píllate la versión de oro Que es exactamente igual Pero bueno A lo mejor lo conseguimos vender Por esta moneda Si no la bajamos Pero bueno Si cuela Cuela Si no Pues oye Pues lo hemos intentado Cuanto menos Pero bueno A ver Tenemos aquí a Pavard Pavard Que son 3.300 monedas Que este tiene Este tiene un poco de ritmo Así que verá Que suma Suma mucho El que sea el de United Que sea de Francia Que es un lateral derecho También bastante conocido A nivel De fútbol Ya os digo Chicos En la vida real Pero Sabes No La verdad Que Que bueno Que no Ya habéis visto Que no cuesta un montón Así que luego tenemos aquí A Ossigmen Que Ossigmen Si que va a costar Para la media que tiene Ya veréis como va a costar Carito A ver Ossigmen No Pues son 2.000 En la moneda Hombre Para la media que tiene No está mal Sabéis Pero vamos Otro Jugador Que nos sale Más rentable Venderlo Como tal Aquí Pero que Sabes No vamos a sacar Tampoco Muchas moneditas Así que Nada Que le tuve Y le he utilizado Mucho en la plantilla De la serie A Y creo que a lo mejor Hasta le seguimos Teniendo por ahí Y demás O sea Ya no sabría decirlo Pero bueno Estos serían los jugadores Como digo chicos Que tenemos por ahí Esperando ahí A ver si los vendemos O no los vendemos Como digo chicos De nivel de De pasta y tal Voy a mirar A ver si podemos Fichar algo Interesante Pero yo creo que no O sea Yo creo que aquí Mediamos aquí Vamos a quitar los Inmen Y vamos a mirar aquí Que sea Premier Y vamos a ver aquí Delantero Que estoy detrás Básicamente del fichaje De Harry Kane Son 140.000 monedas Que nada Y luego estoy detrás Aquí del fichaje De ficharnos por aquí Pues ya os digo chicos A un jugador De estos O sea Podemos ficharnos Aquí a Phyllis Básicamente Vender ahí A Kevin De Bruyne Que puede ser Que es lo que hagamos En un futuro Lo ya veremos Pero vamos Estoy detrás Del fichaje Bueno mira Con un poquito De seguridad Mejor hoy Podemos fichar A A Viginaldo Habrá que ver Esperamos A ver Mi intención Ya sabéis que es Básicamente Tenemos esta versión De Kevin De Bruyne En un futuro Venderla Tenemos ahora mismo 232.000 monedas Con las que tengo más Vender a lo que sería A Kevin De Bruyne Vender como tal A esta versión De Kevin De Bruyne Y sustituirla Pues ya os digo Por un Viginaldo O por el que sea Y ¿Por qué quiero sustituir Esta versión De Kevin De Bruyne Si va muy bien Porque me quiero fichar Esta Como tal Entonces lo que tengo que hacer Es ahorrar 419.000 monedas Entre vender a Kevin De Bruyne Y demás Conseguir 419.000 monedas Y Más esto O sea tenemos que tener 500 y pico mil Para yo digo Fichar a Viginaldo Sustituir ahí Lo que sería A Kevin De Bruyne Y Fichar su versión De extremo derecho Porque no puedo tener Dos versiones De Kevin De Bruyne En el Equipo Y eso es mi intención Como digo chicos Pero vamos de momento En eso En eso estamos Así que No habría No habría nada más Y luego a nivel De extremo izquierdo No digo que estaría Por aquí Sterling Grey Leeds Y tal Que ahora No nos podemos Plantear el fichaje Y defensas centrales Pues nada O sea estaría Sánchez Que cuesta muy poquito Son 66.000 monedas La verdad La verdad Que se podría Fichar Para tener El sustituto De lo que es De Mina Y esta gente Tenemos también Ahí a Rubén Díaz O sea A lo mejor Lo que hacemos Hoy es Fichamos a Sánchez Y a Rubén Díaz Para tener El sustituto De Van Dyck Y a esta gente Así que si Es lo que vamos a hacer Chicos Así que dame un segundillo Son los dos fichajes Que vamos a hacer En el día de hoy La verdad Porque Porque están muy baratillos La verdad Y ya os digo Los tenemos aquí En el club De sustituto De estos Así que vamos a ver Por aquí Es Sánchez O Devisón Sánchez Pero bueno Me lo pongo por aquí Sánchez A ver Sánchez O Sánchez No Es Sánchez Aquí Es Devisón Sánchez Aquí Y le quiero de versión De F o F Ahí Y me lo pongo Por ahí Y cuesta Sesenta y pico Mil monedas Que ya os digo Que ha caído Muchísimo el precio De este jugador Y no entiendo Por qué ha caído Tanto O sea Yo digo Chicos Que hay que aprovechar Ahora que está Súper bajo La verdad Que no va a venir Que te cagas O sea Yo digo Que a ver No va a estar De titular Pero va a ser Uno de los que tenemos Ahí Como digo Suplentes Que no va a venir Bien Y a ver Sesenta y siete mil Yo creo que está A lo mejor mal ¿No? A ver Ya decía yo Esto No sé dónde Se le ha sacado Footbin Pero este Tiene que estar mal O a lo mejor No Porque hay Otenta mil A ver Va a costar Más caro De lo que dice Footbin Pero no va a costar Tampoco A ver Vamos a ver Bueno Cuesta más Más caro De lo que dicen Pero sí que está En un precio Súper barato Treinta y dos mil Vamos a Fichar a este No nos lo han quitado Vale Pues vuelve al equipo Que ya le tuve En su momento Pues vuelve al equipo Y diréis Pues para qué Pues porque a ver Son Mira Si tenemos por aquí Hemos vendido aquí Jugadores O sea que más moneditas Y es la que os digo Chicos Que a ver Busquets Sobre todo es el que más monedas Nos va a dar Y diréis ¿Para qué ha fichado Este jugador? Pues sinceramente Nos vamos a poner por aquí La plantilla De la De la Premier Muchas veces Se me lesiona Mina o lo que sea Y tenemos que seguir Jugando partidos 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 No me puedo gastar En cartas de lesión O sea que es muy importante Tener por aquí Jugadores suplentes Que estén bien Así que me voy a quitar Por aquí a Fofana Y nos vamos a meter Por aquí Lo que sería A Sánchez Así que Nos lo metemos Por aquí como tal Y pimba Y lo tendríamos por ahí Y luego Pues como digo Sin ningún tipo de problema Vamos a fichar también Lo que sería A Rubén Díaz Que sería 33.000 monedas Y también le tenemos Por ahí chicos Aunque sea de suplente A ver Si no ha cuantas moneditas Pero oye Yo creo que Que merece la pena También tenerle por ahí De suplente Y nada Y nos vamos a quitar aquí esto Que sea Concretamente Tiene que ser De equipo Tot Y vamos a ver aquí Y es Rubén Díaz A ver Un segundillo Y es Rubén Díaz Que es que En vez de con Z Se conoce que es como En portugués Es Díaz Con S Así que nada Esperamos Que vamos a fichar Vamos a ver aquí Y por qué no me deja Tío A ver Hola R Rubén A ver Rubén Rubén Díaz Este Aquí Y aquí me pone Que costaría Unas 33.000 monedas En FUTBIN Que diréis Te puedes fiar de FUTBIN Pues visto lo visto Te puedes fiar un poco Pues básicamente Para ver el nivel Al que está más o menos Pero Pero bueno A ver Está barato Desde luego Barato está Pero bueno Vamos a ver Y otro tot más Que tendremos Que hoy ya os digo Que entre tot Que nos han tocado Y fichaje que hemos hecho Flipad Estaría por aquí Hay uno más barato 32.000 monedas A ver este Que si nos ahorramos 1.000 monedas Pues mejor Nos quedaríamos aún así Con 11.000 monedas Que nos vienen muy bien Como digo chicos Pero bueno Sin más A ver Vamos a ver aquí El equipo Que el equipo Va a dar un salto De media grande No digo Porque pasar aquí De este De media 87 Que es Bely Aquí Que le mandamos aquí Al club A un Rubén Díaz Pues imagínate Así que nada Encima tenemos Defensa ahí De Portugal Los dos tot De Portugal De la vía francesa Y este Los tenemos Así que más tot Como digo chicos Que tot Totis y tal Es que me estoy instando O sea es que si viese el equipo No sabes que al final De la temporada Os enseñaré el equipo Y todo esto Pero o sea es una auténtica locura El nivel de jugadores Que tenemos Sobre todo en nuestra plantilla O sea es espectacular Es espectacular Como digo chicos Pero bueno Sin más Ya veis que tenemos media de 94 Y subiendo Que ya os digo chicos Que hay jugadores Que podemos tener todavía Jugadores mejores A ver Rubén Neves Este Que yo creo que tenemos Alguna mejor versión De No Pues Digo a lo mejor Tenemos alguno De la premium Lo que sea Pero no Bueno Rubén Neves Por aquí Lo que tenemos que hacer Es en vez de estar ese por ahí Meter aquí a este Tenemos que cambiarlo Pero bueno Tengo aquí a gente como a tal Por ejemplo también Que nos subió un poco A la media y tal Pero bueno Que ya veis que en líneas generales Entre footies Versiones feo F Y toti y demás O sea flipa Así que a lo mejor Nos quedaría aquí Un lateral izquierdo Suplente Que habría que ver Lateral izquierdo Suplente Para mejorar En la premier Que lateral izquierdo Suplente En la premier Pues tenemos por aquí A sao Que sería una opción Básicamente de cara A ficharlo En un futuro Y poco más Porque Porque además nada Aquí a lo mejor Un sao Fichar la idea Toti Y tenerle por ahí Por lo que pudiera pasar Por si se nos lesionó El jugador Pero Pero poco más Y luego a nivel de mejora De otras cosas Pues ya digo que a lo mejor Centrocampistas La verdad Pero bueno Centrocampistas Ya digo que Pichinaldo Por ejemplo Lo vamos a tener por ahí En un futuro No sé Ya digo que No va mal No va nada mal La plantillita Como digo chicos La verdad Tiene mejora Pero vamos Que flipas Y luego la Santeres Igual Habéis visto por ejemplo Sería en el día de hoy O la de la ley a Santander Que vamos Estás haciendo unas plantillas Que madre mía Pero bueno Vamos viendo Que 41 grados Chicos Que tenemos aquí Madre mía La verdad Se está haciendo un verano Que flipas Ya sabes que en Latinoamérica Estoy por ahí En En esto Estáis en En invierno A lo mejor no me ficha A SAO también Porque creo que era Habíamos quedado Que eran 23.000 monedas Sí Pues Vamos a ver aquí A SAO Y vamos a dar un salto De calidad grande Visto lo visto La verdad Esto no lo tenía programado Pero claro Como nunca sabes Las monedas Que te van a tocar Como digo chicos Pero vamos Vamos a fichar por aquí A SAO Look SAO Y vamos a fichar De versión Party 29 No sé qué No Pero Esto Artículo bloqueado No sé qué Pero qué hablas Yo lo quiero del equipo De la semana Y ya está Pero vamos Eso no sé Ha sido Ha sido raro Eso sí con hito La verdad No los había visto nunca Pero bueno 23.000 monedas No sé si se habrá Bugueado algo O lo que sea Pero vamos Según esto Son 23.000 monedas Que son las que tenemos Así que Nada SAO Por aquí Ya habría que ver A ver este Si nos podemos ahorrar Unas cuantas No Ha aspirado Este 22.500 monedas Ha aspirado Aquí la gente Se está partiendo La cara por SAO En el momento en que me pongo Ya a ficharle La gente se parte La cara por él Pues nada chicos Pues ya lo habéis visto Otro fichaje más O sea que en el día de hoy Tres fichajes que hemos hecho Nos han tocado aquí No sé cuántos Todos O sea que Madre mía Pero bueno Como digo chicos Este jugador Pues lo vamos a quitar Y nos vamos a meter Por aquí Lo que sería SAO Mismamente Y lo ponemos por aquí Sería el top 2 De esto Yo que sé Y a nivel de química Me podría plantear Que no se me jorobar mucho Si de repente Me tira por ejemplo Aquí un Si tuviera por aquí Una tal Y me tiramos por aquí A este A lo mejor Me tiramos por aquí A este Tenemos química 98 Bueno Digo es que a lo mejor Sustituir a Rubén Neves Ahí por Por otro Pero va a ser que no De momento nada Aquí tenemos química 100 Digo a Rubén Neves Si meter ahí un Varela O meter alguno así Pero vamos Tampoco quiero tener Mala química en el equipo Y luego a nivel de lateral derecho Tenemos aquí a Bellerín Que a ver Ya sabes No hay presupuesto para más Ya ves que tengo 500 También serán monedas Pero bueno Para ver de cara a un futuro También ahí A ver Que podríamos fichar Y bueno Pues mira Un One Bissaka No estaría mal O un cancelo Pero vamos Ya que estamos Pues la verdad Que no lo voy a negar Que un One Bissaka Aunque también Al Alexander Arnold No los ha fichado Pues hombre Son 20.000 monedas Que no vino muy bien Para SBC Pero no los voy a fichar Porque tengo la versión Toti Pero vamos Un One Bissaka Para tenerle por ahí La verdad Que son 70.000 monedas Yo digo que es muy baratillo O sea que sería otra De las mejoras Que podemos tener por ahí Como digo en el este El extremo izquierdo De media 91 Tenemos ahí a Animar Pero bueno Tenemos aquí a gente Como Mane Alguno de estos Pero bueno No merece la pena A ver Hay gente como el Barnes Este Que está bien Son 40.000 monedas Algo subiría la La esta Pero bueno Preferiría ahí a Animar Pero bueno No está mal O sea Bueno Bueno saberlo La verdad Bueno saberlo Que tenemos ahí Esos jugadores Así que nada Y luego también deciros Que estoy por aquí Básicamente viendo En el equipo Que en vez de tener aquí Lo que sería Karim Benzema Aquí como tal Lo que voy a hacer es Lo voy a quitar Y me voy a meter por aquí A Luis Juarez O sea Así os lo digo Luis Juarez este De media 95 Me lo voy a meter por aquí En lugar de Cavani Y ya está Básicamente Pero vamos O sea Unos peas jugadores Que tenemos por aquí Que madre mía Chaval Madre mía El equipito que tenemos O sea Con deciros que el peor De versión y todo esto Es un Neymar De media 91 De versión de oro Lo peor que tenemos En el equipo titular Que es una auténtica pasada Yo veo que hoy Muchas mejoras Que tenemos por ahí Básicamente Y no las tenía planeadas Pero bueno Antes de líarnos con rollo Vamos a terminar Como tal Lo que sería La semanita De lo que será De squad Que nos quedarían Como tal Cuatro partiditos Como digo chicos Así que vamos a empezar Con lo que será Con este Ya sabéis que nos vamos a enfrentar A ver nos quedarían cuatro partidos Porque ya jugaba el equipo bonus Y nos quedan Treinta y seis de cuarenta Por lo tanto Cuatro partidos Que a ver si hacemos Un buen papel Y nos metemos como tal Ahí lo que sería En división del IT1 Como tal O sea estaríamos en división Del IT1 Pero A ver Estamos en división del IT1 Que se lo están el 3% De los jugadores El otro 97% Estarían por debajo Pero la idea No solo meternos en el IT1 Sino conservar el IT1 Y para eso hay que conseguir Más puntos todavía Así que Vamos a darle aquí A jugar en leyenda Ya os digo que estoy grabando Esto el sábado por la tarde Imagino lo vais a tener Resubido hoy en algún momento Pero bueno Vamos a darle Voy a jugar Como digo chicos Un poquillo más Básicamente Y luego diréis ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos ahora Pues a jugar Como digo Para que veáis algo De gameplay De fútbol de fondo No solo recompensa Fichajes y todo esto Que es lo que estamos Haciendo habitualmente Sino que vais a ver Un poquito de gameplay De fondo Vamos a aprovechar Para comentar Alguna cosilla de fútbol Y luego después Yo digo que este stream Me quiero que dure Más o menos dos horas Me iré a grabar como tal Lo que sería El tema de los dos SBCs Que han metido como tal Y luego pues no No sé si Después de eso Empezaré con Rival en cámara Que Rival Pues se ha abierto Las recompensas Así que nos quedan 30 partidos por delante Aunque también tengo Por ahí pendientes Cosas de hacer como tal De jugadores Y demás Pero vamos Lo más seguro Es que me meta Con lo que sería Con el tema de Rival Ya os digo chicos Pero de todas formas Hoy Ya sabéis que Hay muchas cosillas Que tengo que grabar Que como digo Este es el primer stream Que os hubo hoy Pero tengo que grabar Los dos SBCs que han metido Que uno ha sido a Bomellán Como digo chicos Y me quedaría en penente Los 30 partidos De Division Rival Ya sabéis que Grabar los 3 partidos De Liga O comentar los 3 partidos De Liga De este fin de semana Que ya sabéis chicos Que os voy a decir Los horarios Y todo esto Pero vamos Empezaríamos con el El del Madrid Que madre mía O sea es que está el equipo Estoy jugando aquí De leyenda Y llevamos 2-0 En dos jugadas O sea 2-0 en dos jugadas Ya sabéis que este fin de semana Los partidos que os voy a comentar Va a ser el Madrid Que os lo voy a comentar hoy A la que empezaría A las 10 de la noche Ahora muy tarde Ya sabéis una japonesa Que se enfrentaría Contra el Alaves Que es el debut De la liga De Madrid Esta vez que os lo he dicho Que a nivel de comentarios Ya sabéis que os comenté La Eurocopa Bueno Esta vez que me puse Con el tema de los comentarios Que empezamos ya Pues cuando había avanzado La Champions Cuando estaba avanzada La liga y tal Esperamos En principio ahora Ya sabéis que os comenté La Eurocopa Os comenté todo lo que pude En los Juegos Olímpicos Ya sabéis que al final Pues os comenté partidos Como tal Porque estaba Que estaba de vacaciones Luego los partidos Los volvieron a O sea Estaban Ya sabéis que juegan en Japón Los ponen a 10 de la mañana Y los últimos partidos La verdad No los pude comentar Pues pues no me No los podía comentar Por horario Pela que os digo Hoy os voy a comentar El del Real Madrid Que sería a las 10 Que ya os digo Que en la liga Me voy a centrar En los que son los partidos Voy a comentar los partidos Del Atlético de Madrid Del Real Madrid Y del Barcelona Esos son los partidos Que os voy a comentar De la liga Santander Luego a nivel de Champions Igual Voy a seguir al Real Madrid Al Atlético de Madrid Y al Barcelona Y luego voy a seguir Como tal Lo que sería El cuarto equipo Que es El Sevilla En Champions Básicamente Que también le vamos a comentar Aunque no es tan fácil De grupos y tal A lo mejor coinciden Como tal En horarios y tal Pero vamos En Champions Como digo Me voy a centrar Los equipos españoles De momento Que también no quita Que a lo mejor Comentar un partido Yo que sé Del PSG Por ejemplo Del Chelsea Del Manchester United Que ya digo Que si hay partidazos Yo digo Que mi intención En Champions También es comentaros Los máximos partidos Posibles Y en Europa League Pues si hay partidos Como digo Yo que sé Se enfrenta el Villarreal Contra no sé quién O equipos españoles Y no coinciden Con los de Champions O con otras cosas O tengo que grabar Otras cosas ese día Pues también Lo que es la nueva competición Esa que no tengo Ni idea de cómo se llama Eso no O sea Yo me centro en Champions Y en Europa League La otra competición Que han puesto Esa es la competición Europea Para los sextos Séptimos O no sé qué movida O sea Es como en plan Yo comento partidos Que mole verlo Y que al final Juegan jugadores top O sea A mí en plan Esto de Venga Jugadores ahí Super malos Tal Pues no A mí me interesa Pues como digo Equipos guays Ver un partido O sea Yo como comprender Es prefiero ver Un Real Madrid Paris Saint-Germain Que no un Villarreal Atlético de Bilbao Por muy Por muy equilibrado Que esté el enfrentamiento O sea Yo quiero ver Calidad de jugadores Y demás Así que Nos centraremos En partidos como tal Grandes Y luego también A nivel de Copa de Río Voy a comentar Una cosilla Y yo digo Que no descarto Yo digo Que vamos a comentar Muchos partiditos Yo digo Que en principio Vamos a centrar Liga Santander En Champions Europa League Ya os digo En principio Con equipos españoles Pero no descarto Comentarnos otras cosas Yo digo Que a lo mejor Los equipos españoles Que en todo Sean fuerces grupos Pues sigo A lo mejor Luego en Champions Con el Chelsea O con el Paris Inhermene O con lo que sea Ya sabes Que luego Todo lo que es El tema De la Nation League También la vamos a comentar Yo digo Que en principio Me centraré En lo que es en España Pero sí que verá Que a lo mejor Y ahí no descarto Algún partido de baloncesto Porque el partido de baloncesto Pues a lo mejor Yo que sé Real Madrid Contra el Barcelona Por ejemplo El clásico de baloncesto Pues a lo mejor Yo que sé Algún partido de Euroliga Del Real Madrid Alguna cosa Pero aún No descarto Como digo chicos Comentar alguna cosilla También relacionada Con el baloncesto Incluso algún partido De premio Ya que si se enfrentan En City Contra United Que es un derbi Pues a lo mejor También comentarlo Como digo chicos Pero bueno Me tendré que Tendré que ir viendo Tendré que ir viendo Pues ya os digo Que esto va a ser día a día No me quiero Plantar unos objetivos Porque es día a día O sea Hoy como digo Tengo ya Que grabar O sea Hoy para que os hagáis Una idea Tengo que grabar este vídeo Luego tengo que grabar Lo de la solución De los SBC Ver a las 7 Haber si han metido Algo nuevo también Esperamos Como digo chicos Grabar este vídeo Grabar lo de la solución De los SBC Ese como mínimo Y luego grabar Como tal Lo que sería el tema Del partido de Real Madrid Hoy son 4 streaming Más luego Tenía que probar Algo de toda la nueva Actualización de Call of Duty Que ya sabes que han metido Como tal Lo que sería la nueva temporada Y han metido Nuevos mapas y tal Y grabar eso En algún momento Luego también Termino los 30 partidos Que me quedan de Rival Más hacerme el jugador Este de plata Que hay de Futies Y los otros 2 jugadores De Futies Han metido Que los 2 jugadores De Futies Lo más seguro Que mientras que Que me vayamos comentando Como tal Lo que serán los partidos Lo vaya haciendo Pero antes Para ponerme Digamos Para desbloquear El empezar a hacerme Los jugadores de Futies O sea Tengo que tener Los partidos de Squad Ya sabéis chicos Así que Como digo Es lo primero Que tenemos que hacer Y luego ya iré moviendo Pero vamos Sobre todo lo más seguro Que lo vayamos a empezar En el día de hoy Por la noche Con lo que sea Con el Real Madrid Si no me da Si no me da Tiempo antes Que tendremos que ir viendo En plan horarios Y tal Porque a lo mejor Si puedo Todo dependerá también De cuánto tarden Hacerme los SBCs Pero si puedo Si intento Colar por ahí Un streaming de Call of Duty Básicamente De 2 horitas Probando los nuevos mapas O sea Que hoy no descartéis 5 streaming Yo digo Chicos Si es de Call of Duty Se van a venir unos cuantos Que si no es más lejos Mañana Como digo Os tengo que grabar Mínimo 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 Un streaming De lo del modo Liga Ya sabéis chicos Que estamos ahora A tope Con el modo Liga De Call of Duty O sea Que como mínimo Mañana uno Del modo Liga Y luego también Os voy a grabar El Celta Contra El Atlético de Madrid Que mañana Sería a las 5 y media Sabéis que estoy Normalmente que grabo Como tal Bueno Que empiezo un poquito Antes O sea Un cuarto de hora Antes con todo el tema De la previa Y luego A las 8 El Barcelona Contra la Real Sociedad Como digo chicos Así que mañana Dos partiditos Como digo Diréis Vas a grabar El Sevilla Contra el Rayo Pues la verdad Que no Sevilla Sé que es un equipo Dentro de una década Interesante Pero Lo ponen muy tarde Son las 10 y cuarto Es lunes Vamos Es domingo Como comprenderéis yo El lunes madrugo Si se hubieran dado Otras circunstancias Pues sí Pero el partido del Sevilla Primero vamos a seguir A Sevilla Exactamente El área de Santander Y luego La que os digo Que Empieza las 10 y cuarto O sea Que termina A las 1 y pico Yo me tengo Levanto mañana a las 6 O sea Que si fuera todavía El Barcelona O el Madrid O uno de estos Pues vale Haría el esfuerzo Pero por un Sevilla Rayo Es un buen partido Pero Sabes O sea Póngelo en horario Normal Porque yo digo Que esto Que me lo pongas De un sábado Para un domingo Como el del partido De Real Madrid Pues lo comprendo Pero aún muy No me están gustando Nada los horarios De la liga Como digo chicos Pero bueno Así la vida Ya sabéis que Casi Esteban Y así son las Las tonterías Pero bueno Vamos a empezar Como digo Hablando de cosillas Como digo chicos Y vamos a ver Lo primero de todo Hablar del Barcelona Inscribe a Memphis Eric García Rey Maggi Gracias a Piqué Ya sabéis chicos Que están con historia Sabéis que bueno Básicamente debuta Como tal Barcelona Mañana O sea Que a buenas horas Escriben a lo que sería A Memphis Eric García Y Rey Maggi Y ya veremos El Kun Básicamente Que el Kun Diréis Todavía no lo han inscrito No tienen prisa Porque estaría lesionado Pero en algún momento Lo tienen que escribir Básicamente Chicos Así que ya os digo Que el Barça Con una cantidad De problemas económicos Increíble Que diréis Que lo que tendría que hacer El Barça Pues el Barça Dejarse de No es que somos Un equipo de socios O sea una de dos O hacen mal los socios así Y pagan la deuda Porque la gestión Diréis Bueno es que No tiene la culpa Los socios Vale Hace una gestión muy mala Ahora te hice una deuda Que te cagas Hacemos una cosa O se paga O se arruina el Barça Diréis ¿Cuál es la única manera De tal? Pues si tú eres socio Y tú crees que el Barcelona Esto es mi opinión personal Si tú crees que el Barcelona Básicamente Continúa Y tú eres socio del Barcelona Y el Barcelona Hostias Que madre mía Que es El equipo de mi vida Que es tan importante Pues ya sabes En vez de comprarte un coche O en vez de comprarte Yo que sé Una casa Coges y acuquinas Esa pasta Y dir Bueno es que es una barbaridad Un coche Ponte que son 25.930.000 pavos Pues si cada socio del Barça Da 25.030.000 pavos Pues se paga la deuda Diréis Bueno es que Claro yo es que soy del Barça Pero tal Pues entonces Al final en algún momento Lo que provocará eso Básicamente o más O yo que sé O 1.000 euros O sea es que Sinceramente El Barça está en una situación De abrir y decir Oye hay socios Que quieran donar dinero O sea literalmente O sea aunque sea Yo que sé Pues ya os digo Uno que llegue Y diga 10.000 O lo que sea Para ir amortizando cosas O sea ya os digo Chicos O sea aparte de bajarse el sueldo Vender jugadores y tal Yo digo que Cuanto más deuda pague el Barcelona Y antes se ponga las pilas Mejor Porque cuanto antes Esté el Barcelona bien Antes empezar a competir bien Contra el Real Madrid Y el Atlético de Madrid Que aún así van a competir Y cuanto antes Estén más fuertes O sea al final Lo que interesa La Liga Santana Es que esté Lo más fuerte posible Real Madrid El Atlético de Madrid El Barcelona El Sevilla El Villarreal Está por ahí O sea al final Intentar que los equipos Estén fuertes Pues otra vez Para atraer jugadores Y otra vez Básicamente pues para Para que vuelva a rodar todo O sea básicamente Chicos Pero vamos Es una locura Sobre todo intentar conservar A gente como por ejemplo Yo que sé Griezmann Hazard Es que ahora mismo Es lo que estamos comentando Hoy empieza Ya ha empezado la Liga Empezó ayer Pero es que Que jugadores Hay top En la Liga de reclamo Porque dice Vale la Liga francesa Tiene ahí a Memphis Tal Que vale Que digo a Memphis A Messi Y toda esta gente Que dice Hostias Vale No va a seguir nadie En la Liga francesa Nada más que los partidos Del Paris Saint-Germain Pero ahí lo tienes En la Premier O sea es una auténtica locura De los jugadores que tiene Que yo creo que va a ser La Liga más vista En la Serie A Tiene jugadores Equipos potentes El Intermilal La Juventus Tal La van a seguir Pero es que la Liga Santander Y es que está ya en un punto Que se van a ver partidos Pero un poquito Yo digo que cada vez Se pierde más interés En los partidos De los grandes equipos O sea lo que es Real Madrid Barcelona Y todo esto Por lo tanto Ya os digo chicos Que tienen que al final Que tener jugadores de reclamo Que te pones a mirar Y dices ¿Quién es la superestrella De Real Madrid? Este año Karim Benzema O sea ya está O sea no hay más Si tiene treinta y tantos años Que no es De cara a un futuro Pero Karim Benzema Y bueno Está Gareth Bale por ahí Casemiro Modric Tony Kroos Tal Pero no hay una superestrella Si este es el jugador Valwarte En el Vata Que es La superestrella Memphis De Jong Griezmann O sea no hay Hay jugadores buenos Pero no hay ninguno Que destaque Y luego en el Atlético de Madrid Está claro a lo mejor Luis Juárez Y está ahí un poquito El tema de John Félix Que para mí diréis ¿Quién crees que está más fuerte Ahora mismo de primera? Lo que sería La Liga Santander Pues yo creo que El que está más fuerte Y lo han comentado muchos Primero es el Atlético de Madrid ¿Por qué? Porque a ver Viene de ser el campeón O sea que como comprenderéis Si viene de ganar la Liga el año pasado Cuanto menos este año Eres favorito Luego también es favorito Porque el Atlético de Madrid Siempre está ahí Es como el Sevilla Siempre están ahí En la disputa En la disputa Que siempre se reparte En la liga Pues entre Real Madrid Y Barcelona Pero siempre el Atlético de Madrid Está por ahí El Sevilla está por ahí El Villarreal Yo creo que también Va a estar por ahí este año Así que nada Pero el Atlético de Madrid Si os dais cuenta El Real Madrid Al final Ha perdido a Sergio Ramos Y a Varane Y no ha traído jugadores De bueno Los fichajes Bueno Los fichajes Gareth Bale Que ha vuelto al equipo Y Jovic O sea Yodega Y alguno así Que vamos a decir Que son como los fichajes Del Madrid Porque el Real Madrid No ha fichado a ninguno El Atlético de Madrid No ha perdido jugadores Cosa que el Madrid Si que ha perdido a Ramos Y a Varane O sea se ha debilitado Mucho el Real Madrid Y el Barça no os cuento Que ha perdido a gente Como por ejemplo Messi Que tal Entonces Tanto el Real Madrid Como el Barcelona Al final se han debilitado Bastante además O sea con jugadores Como digo importante Han perdido a sus capitanes Y tal O sea jugadores importantes Y el Atlético de Madrid Encima de no debilitarse Porque al final No han perdido jugadores Que tal Que el Atlético de Madrid Tenga unos jugadores Que digas hostias Pero no se ha debilitado Los jugadores que tenía Lo sigue teniendo Y de fichajes Han fichado por allá De Paul Por lo tanto Tal vamos Que digas hostias Que peganse O fichajes Que han hecho Pero claro Viendo Visto Que el resto de clubes No han hecho fichajes Pues Si tú eres el único Que has hecho fichajes Y encima Has conseguido hacer fichajes Y has conseguido No perder jugadores Yo creo que para mí El Atlético de Madrid No favorito a lo mejor 100% Es decir La va a ganar este seguro Porque ya os digo Que ahora mismo Pueden pasar 20.000 minutos De cosas a lo largo De la liga Pero sí que es verdad Que cuanto menos Es para llegar Y decir hostias O sea ahí está Y está la verdad Que te pones a mirar seriamente Ya os digo No he perdido jugadores Te has reforzado Aunque sea Con un fichaje Tampoco que se hayan ligado A hacer fichajes Pero ahí está Que Tampoco es un fichaje Super potente Porque a ver Un Dybala Que se ha hablado en su momento Pues hombre Pues de un Depaul Que no está mal Pero entre un Dybala A un Depaul O con quien te quedas Con un Dybala O sea que sí que verá Que todas esas refuerzas Como yo que sé Si de repente El Madrid va por Mbappé Y se queda en un Salah O se queda en un Mane Que es un jugador top Que viene Pero Sabéis ¿no? De lo que podría haber sido A lo que es Pues Hay diferencias Pues esto es más o menos Lo mismo Así que nada chicos Pero bueno No está mal Pero bueno Vamos a leer la noticia De lo de Piqué Y todo esto Que al final me lo iba aquí A hablar Y no leemos exactamente La noticia Como digo chicos Y lo vamos comentando Pero bueno Memphis Ya sabéis que la tengo Aquí en el móvil Nada Memphis Eric Garcia Y Mike Inscrito gracias a Piqué Club Informa que podrán jugar Ya este fin de semana Contra la Real Sociedad Porque están inscritos O sea en el momento En que tú inscribes un jugador Da igual que haya empezado La competición o lo que sea Que tú puedes inscribir Un jugador En cualquier momento Y puedes jugar Así que sin más Esto es una cosa Que yo no sabía Yo creía que Que tenía un límite O yo creo que al final Yo creo que es el límite Hasta el 30 de agosto Creo que es Básicamente Pero vamos De momento Los pueden Los pueden inscribir Pues ya De jugadores que tenían Para inscribir Pues como digo Memphis Eric Garcia Ray Maggi Básicamente Que viene a ser Pues un jugador Ray Maggi Sobre todo No lo conoceréis Pero vamos Un jugador Que lo hice muy bien En la pretemporada Y quedarían jugadores Pues ya os digo Pues como Gabi Illas A lo mejor Que podrían inscribir Por ahí Y jugadores Por ejemplo Pues como Kun Agüero Pero vamos Ya os digo Que el Barça A nivel de O sea Al final El primer bache Es básicamente Inscribir los jugadores Una vez que inscriban A los jugadores La fichaje No va a haber Y no tal A ver como van superando Las cosas económicamente Pero bueno Le quedarían por ahí Jugadores penientes De inscripción Que habrá que ver Que Kun Agüero En el momento El jugador del Barça Habrá que ver Básicamente Si llega a debutar Pese a que te vayas a otro lado Básicamente O sea Así que siempre va No tener que inscribirte O lo que sea Que esto puede ser Pero bueno Ganamos aquí Unas cuantas moneditas Y yo no digo nada Partido de leyenda 9-1 Chicos O sea Pedazo de paliza Que le hemos metido Por aquí A este equipo Y vamos a enfrentarnos Contra el siguiente Como digo Chicos Que es Un equipito Que perfectamente Podemos ganar En clase mundial Pero bueno Un segundo Que veo agua Que como digo 41 grados Donde vivo yo Es una auténtica pasada Y imagínate Tendrás calor en tu casa Porque imagínate Que estoy aquí Básicamente Chicos Ya sabéis Con el tema De las pantallas Con la camiseta Que tú a lo mejor Me estás viendo Sin camiseta Pero yo tal Sin aire acondicionado Ni nada Así que ya sabéis Chicos Que un calor Increíble Y encima Un cuarto Super pequeño Que no corre el aire O sea Que aquí La sensación térmica Pues si Siempre os lo digo Que es superior O sea Por lo menos Pone que sigue 5 grados superior O sea que Yo digo que por lo menos Si fuera aquí En el termómetro Que desde que hay La actualización Esta del ordenador Que te pone ahí Los del tema De la temperatura Si fuera Dice que hace 41 grados Aquí hará De 46 para arriba O sea Una auténtica Barbaridad Te puede dar Un golpe de calor Me puede dar Un golpe de calor Pero bueno Estoy acostumbrado Ya sabéis chicos Estoy acostumbrado De lo que hay Pero bueno Sin más Ya sabéis Como están las cosas En España Que no se puede Encerrar la aire acondicionado O no Porque vivimos en un país Ya sabéis Que sube la factura De la luz Una barbaridad Pero bueno Un gran país Ya sabéis chicos De verdad Lo hemos visto Por ejemplo En las olimpiadas Orgullo de país La verdad Pero bueno El Barcelona Ha informado esta mañana Que Memphis Eric García Y Reyn Mack Maya Ya han sido inscritos A la liga Porque Por lo tanto Están en disposición De Ronald Koeman Para el partido De la Real Sociedad Que bueno Básicamente chicos Pueden jugar mañana O sea Yo digo que tú Puedes inscribir A un jugador A lo mejor un minuto antes No sé Cómo estarán las normas En plan Porque yo digo Que está Kun Agüero Por ahí Que no han inscrito Y tal Básicamente Pero estaría lesionado No sé para cuánto Tiene Kun Agüero Que sabes Yo no sé Si es un poco cuento O realmente está lesionado Porque mucha gente Porque mucha gente Por ejemplo Ha salido el otro día Unas declaraciones De Di María En las que bueno Básicamente Que dice que Kun Agüero Se quiere morir De cachondeo Como diciendo Joder Ha venido de Y siempre le han comentado Tanto el Kun Agüero Como Messi De joder Querían jugar juntos No sé que Igual que ni Mari y Messi Han hablado Que querían volver a jugar juntos Y tal Pues Kun Agüero Siempre le ha hablado con Messi Ya sabes que los dos son argentinos En lo que es En el tema de la Copa América Que alguna vez le han hecho Unas entrevistas juntos Y tal Y siempre han dicho Nos molaría como tal Jugar juntos alguna vez El año pasado casi lo consiguen Porque Messi se fue Bueno Estuvo a punto de irse El año pasado Al City Y este año que viene Kun Agüero Se va a Messi O sea que al final No coinciden No consiguen jugar juntos No coinciden en un equipo Y ya os digo chicos Que habrá que ver Porque Kun Agüero Diréis ¿Podría ser que se fuera? Pues Podría ser que se fuera El City según parece Está ahí en plan A por Harry Kane Pero el Paris Saint Germain Ya sabes que querían Fichar a Harry Kane Ahora según parece Que con lo de Messi Ya no buscan un delantero Pero O sea ya El Paris Saint Germain Es el Paris Saint Germain ¿Sabéis? Así que nada Pero bueno Sergi Belso Un saludito para ti Así que nada Pero bueno Y seguimos leyendo La El club ha informado De que la inscripción Ha sido posible Gracias a que Gerard Piqué Se ha bajado considerablemente La ficha Aunque no ha especificado El porcentaje de reducción A que acordó La entrada del club Azulgrana A ver El tema es que esto Es información Oficial del club Que esto lo ha dicho El club Como tal Ha dicho los jugadores Que están inscritos Y el motivo Básicamente por el que Está inscrito Sabes que Piqué Es uno de los capitanes Se ha querido dar ejemplo Y yo digo que al final Todos los jugadores Se van a tener que bajar La pasta La pasta ha sido sí O sea Daros cuenta Que ahora mismo Por ejemplo Se hablaba Como tal En el día de hoy Que al final Están siendo Bueno En el día de hoy En las noticias Y se había Se iba hablando Varios días Que bueno Pues en definitiva ¿Qué porcentaje? Porque aquí ya sabéis Que desde España Se ha escandalizado Mucha gente Con el tema De que Bueno De que Como dejan entrar Un 40% De espectadores Al fútbol Ya sabéis Que aquí hay mucho Envejo en el virus Mucha gente Que tal Mucha tal Es mucho lío Ya sabéis chicos Y aquí sobre todo Pues no tenemos vacunados A los jóvenes No sé qué Tal Que siempre quieren llegar A la inmunidad De grupo Y 20.000 millones De movidas Como tal Y básicamente Pero ya no se los va Al fútbol Sino para el tema De los espectáculos Y tal Y se ha liado bastante Con un 40% De espectadores En el fútbol Y diréis ¿Qué opinas? Pues que en Francia Están al 100% En Italia Al 100% También En Inglaterra Al 100% O sea Que al final España Sabéis Un 40% En otros Tienen un 60% Que es Más del doble Entonces al final Diréis Aquí Pues aquí yo metería Más gente O sea Sinceramente O sea Es que al final Diréis Bueno tal No sé qué Moriría gente Tal Escucha En Inglaterra No muere gente Ni tal No muere gente O sea Es que al final Aquí siempre somos El país De los retrasados Siempre somos el país Que vamos Un pasito para atrás Y eso es importante Pues hombre A nivel de conciertos A nivel de audio A nivel general De todo O sea Si está todo A un 40% Es como si yo que sé Tú vas con un coche Que puede ir A 100 km por hora Pues lo pones a 40 Y uno va en la carrera Al lado tuyo A 100 ¿Quién va a ganar la carrera? Pues salvo Milagro Que pinche una rueda O salvo que haya algo Pues esto es lo mismo Entonces está hablando Que los clubes españoles Pues mirad el Barça Como están Están muy mal Pues joder Lo mínimo Lo mínimo Lo mínimo Para que vayan los clubes Otra vez para arriba Es joder Por lo menos El 100% De la entrada Que sí que verá Que hay campos Como el del Barcelona El del Real Madrid Que son Que son muy grandes Que al final Te pones a comparar A nivel de espectadores Y un Santiago Bernabéu Un 40% Es más que otros campos A lo mejor al 80% O tal Campos de la Premi y tal Porque Santiago Bernabéu Creo que es uno De los campos más grandes Del mundo Y creo que con la remodelación Va a ser el campo más grande En el que van a caber Más espectadores Pero Pero que hay Por lo menos Eso Que de Van a Van a tal Veremos Porque tú Imaginar Por ejemplo También aquí en España Que lleguen Y pongan los aforos A un 40% Y no lo llenen Que ya sabéis Que se está hablando Mucho De a ver que va a pasar Con la liga Porque va a perder Mucho interés Y yo que lo hablo Con gente de mi edad Sabes Es como Todo el mundo Era como Pues bueno Si pierde el Real Madrid O pierde el Atlético de Madrid O tal Este año Vamos con el PSG en Champions Y mucha gente Es como en plan Joder es que este año Pues yo siempre ya sabéis Que he sido muy crítico Con el tema De la liga Santander Y este año Lo comentaba mucha gente Es decir Joder si es que mola Más la Premier O sea ya sabéis Que por ejemplo Yo que sé Sin ir más lejos Gente que juegue FIFA Gente que juegue FIFA Mucha gente Ve partidos de la Premier Y mucha gente Que juegue FIFA Ahora que te haces En el FIFA Una Premier Yo por ejemplo Cuando empecé a jugar FIFA Me hacía una liga Santander De equipo de Ultimate Team El titular Que luego tenemos Varias plantillas En ese momento No tenía varias plantillas Pero un tiempo De esta parte ¿Dónde están los mejores jugadores De la Premier? Y es que al final Es que cada vez Son los partidos Más atractivos De la Premier ¿Sabes? Y no sé Nos vamos a sentir En un futuro No tan lejano Pues yo que sé Como Ucrania Ucrania Pues no sigue en su liga nacional Y a lo mejor sigue más Lo que es una Premier O sigue más Lo que es otra liga Completamente distinta Y en un futuro Pues como siga así Ya os digo chicos Yendo para abajo Yendo para abajo La que os digo Que es que te ponen En la liga Y sí que verá Que tenemos a Ter Stegen Tenemos a Black Tenemos tener nuevos jugadores En posiciones que sean Top mundiales Y tenemos muchos jugadores Internacionales y tal Pero al final Cada vez está haciendo Más Más tal Y es que ¿Y qué es lo que se tiene Que hacer en España? Pues otra cosa Completamente distinta O sea Está claro que Bien o lo estamos haciendo Tenemos a Animar Tenemos a Messi Tenemos a Cristiano Tenemos en definitiva Los mejores jugadores No solo a nivel de Superestría De Cristiano Messi y tal Que mucha gente ha dicho No es que han hecho A la liga Ellos No es que tenemos A Sergio Ramos Que era el mejor defensa Del mundo Uno de los mejores defensas Ahora Van de Koulibaly Trenan por ahí En otras ligas Tenemos los mejores porteros O sea Es que tú te pones a mirar Y es que tenemos a Xavi Y tenemos a Iniesta Es que tú te pones a mirar Y dices Vale sí Cristiano y Messi Están muy bien Pela punta del iceberg Pero luego tenemos Una determinación de jugadores Que es que tenemos Los mejores por puesto O en el top 5 Y luego te pones a mirar Y nada Y a nivel de entrenadores También La verdad que han perdido En la liga Mucha calidad de entrenadores También por otra parte Y sabes O sea Es que todo suma Y es que tiene que hacer La liga Santander Pues no sé Desde luego Hacer otra cosa diferente O sea Sinceramente Lo que estamos haciendo Es solo primero Y luego dirección a la cosa Pues lo que estén haciendo La Serie A Lo que estén haciendo La Premier Lo que estén haciendo La liga francesa Por ejemplo esta semana Se criticaba mucho Que esto es siempre Lo absurdo De Si no puedes con ellos Únete a ellos O sea O hay un dicho por ahí Si no puedes con el enemigo Únete a él Pues esto es lo mismo Si en Francia Se está criticando El límite salarial Porque hay mucha gente Que ya digo Entre ellos Yo que Nos asimilamos Que Messi ya no está En la liga Y es la que os digo Que se criticaba mucho El tema del Paris Saint-Germain Es que de juez Le tenían que meter Alguna sanción Por el tema Del límite salarial Básicamente dicen Guau Que el Paris Saint-Germain Tiene pérdida De no sé qué Se hablaba de que tengan 170 millones Creo que en 2017 2018 2019 2020 1.200 Y se estimaba Que iban a tener 300 millones de pérdidas Es verdad Pues es verdad Y es mentira Dices ¿Por qué? Porque el Paris Saint-Germain Tiene 300 millones De pérdidas Pero claro Tienen varias empresas El GQ O sea Tendré una de petróleo Que gana 1500 Pues puedes compensar Esas pérdidas del Paris Saint-Germain Y luego no son pérdidas Pérdidas como tal Porque luego el Paris Saint-Germain Cada vez se revaloriza más O sea Al final el club El Paris Saint-Germain como tal Sí que es verdad Que te gastan más en salarios Y historias En fichajes y tal Que lo que genera Pero el Paris Saint-Germain Con Messi Cuesta ahora más el club O sea A menos si llega el GQ Y se me ha aburrido del fútbol Lo voy a vender Y tú vendes la empresa Y una empresa es como una casa O sea Al final tú llegas Mi empresa está valora En 10 millones A lo mejor cuando compro El Paris Saint-Germain como tal El GQ Y ahora está en 500 millones O sea que al final Sabes De otra manera Se está ganando dinero en sí ¿No? Así que nada Pero vamos diréis ¿Qué es lo que opinas tú Que se tiene que hacer? Pues quitar el límite salarial Es que es absurdo O sea al final No tiene que haber límites en nada Yo cuando delimita las cosas Es una tontería Diréis ¿Para qué está lo del límite salarial? Pues al final por una parte O sea es que al final Lo invento es que gilipollas Si no vio todos los factores O sea como siempre Ya sabes que al final Lo inventó un español Porque ya sabes que en la serie No está En la premio no está Y en la idea de Santander No está En la NBA por ejemplo Se hablaba de que tampoco Por lo tanto es un invento español Como todos los inventos españoles Pues ya sabes que somos un país Que no estamos A la altura De los de alrededor Por lo tanto Estamos como para inventar cosas Yo creo que estamos más bien Para hacer como China Y copiar ¿Cómo se funciona la primera? Si no hay límites salarial Hacemos nosotros lo mismo ¿Cómo se funciona la serie A? Igual Estamos en un país Que se nos tiene que meter en la cabeza Que no estamos Para llevar la determinación En nada Estamos para copiar los de alrededor Y esperar que seamos capaces De hacerlo aquí Y ya una vez que lo hagamos aquí A lo mejor Si si no vamos en algún punto En algo O sea es la realidad ¿Y qué tenemos que hacer? Pues que tal Límites salarial Esta clave es una absurdez Está hecho Básicamente que lo invento Lo invento con buena intención Que básicamente A ver es lógico Si tú te ves una empresa Que genera 300 millones Pues no te puedes gastar En sueldo 400 Y dices ¿Por qué? Porque al final Te estás enudando O sea te estás gastando más Que tal O sea está hecho Básicamente Para que tú Como tal No endeudes al club O tu club No se lie O sea no se lie No le pase Por ejemplo Como lo que le ha pasado al Barça O sea Vario para algo ¿No? Hay simplemente Sin ir más lejos Pues el Barça Básicamente Que es absurdo Que ahora contaré En plan Cosas que se ha pasado Esta semana Que yo digo Que llevamos varios días Sin hablar De temas de football Y tal Pero vamos Está claro que no sirve Porque el Barça Se ha endeudado Por lo tanto ¿Qué tiene que hacer la liga? Pues hacer cosas Como por ejemplo Lo que ha hecho Tebas De buscar como tal Lo que serían socios Y tal Que metan pasta Y inversores O sea ya sean jeques Ya sean publicidad Y tal Y es por qué Porque es lo que están haciendo El resto de ligas O sea al final Es que es así El resto de ligas Tienen sponsor y tal Que es de donde sale el dinero Y ya está Es lo que tienen que hacer Pero bueno Ya sabes que luego Lo del límite salarial Que también esta semana Se ha quejado mucha gente Sobre todo del Barça Que ya os digo Que esto al final Es él no tiene autocrítica Y no tiene pensamiento Se ha quejado mucha gente De guau Es que como claro Como el Paris Saint Germain No le pone límite salarial Han podido fichar a Messi Nosotros también Si no llega a haber límite salarial Si no llega a haber límite salarial No se lo hubiera podido pagar a Messi O sea igual O sea Lo del tema del Barça con Messi No ha dependido del límite salarial Ha dependido de la deuda O sea independientemente Aunque te digan No haber sanción de ningún tipo No le habrían dado el crédito al Barça Para Pagar como tal Lo que sería A Messi Ya está O sea Sin más Así que no se habría podido fichar Pero vamos Que me hace gracia Porque mucha gente Muchos aficionados del Barça Y mucha gente decía No es que yo quiero Que quiten el límite salarial Para poder inscribir a Messi en la liga Y claro Ahora se está criticando Que es que esto Ya os digo En lo absurdo de la situación Ahora se está criticando Sobre todo Mucha gente Muchos aficionados del Barça Que es que Joder claro Es que como el PSG No tiene límite salarial En su liga Han podido fichar a Messi Es como en plan Escucha O sea Escúchate Si tú mismo Querías que quitan el límite salarial En la liga Santander Ya estás criticando El tema del límite salarial En Francia O sea Es como Si tú lo que estás pidiendo Para la liga O sea Que es O sea Es que es La absurda situación Y lo que ha pasado esta semana Diréis ¿Qué opinas? Pues que yo para mí Desde luego Al final No está mal No digo Chicos lo que está haciendo El Barça en el mes O sea Mucha gente dice Guau es que los jugadores Cada vez quieren ganar más Que también el tema Del fútbol Cada vez genera más O sea Al final Para mí no para mal Hay muchos deportes Que se están hundiendo Que para mí me parece bien O sea A mí ¿Qué queréis que os diga? Ser olímpico en petanca Por ejemplo ¿Vos qué queréis que te diga? Pues yo comprendo Que petanca No lo vaya a ver nadie Y ha tomado por saco Ese deporte Que no seas profesional Ese deporte O sea Al final Tiene que ser Atractivo el deporte Como por ejemplo La bici O sea Muchas veces Lo hemos hablado Diréis ¿Por qué el fútbol Ha triunfado tanto? Pues por el tema Del espectáculo De los goles De tal O sea Que el partido Se ha divertido Y demás ¿No? Y todo lo que conlleva El tema fútbol Básicamente Todo lo que genera El tema fútbol Y lo que sea fácil De practicar ¿No? Pero bueno Se nos sale Por aquí Kevin de Bruyne Sabéis que le tenemos Con el rasgo de cristal Esto es lo que hablamos De tener jugadores Por aquí potentes De suplentes Porque muchos De estos jugadores Los tengo por ahí Que son de cristal Y de vez en cuando Por lo menos Aunque sea De tener tres centrocampistas De tener uno suplente Que nos vaya a dar Un buen nivel Pero bueno En el caso De los centrocampistas Pues ahí lo Ahí lo tenemos Como tal chicos Así que sin más Esperamos en la que os decía Que bueno Sin más Ya os digo chicos Que 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 Está mal Mi historia con este No sé exactamente Perdió el hilo No sé exactamente Qué es lo que estamos comentando Como tal Pero Esperamos No me acuerdo La verdad chicos Perdió Completamente El hilo Así que nada Vamos a seguir Como digo comentando Como digo chicos El tema de la De la noticia Pero bueno En cualquier caso Entre Esto es simple Una solución urgente Para poder contar con dos De las incorporaciones Del mercado de verano En inicio del Barcelona Negocio Además con Sergi Busquets Sergi Roberto Y Jordi Alba Otros capitanes del equipo Para que se rebajen el suelo Todos los jugadores Son conscientes De que deben de hacer Esfuerzos económicos Ante la complicada situación económica Que atraviesa la entidad Que solo Económica No sé qué A través de la entidad Que solo en En el 2020 2021 Ya tuvo una pérdida De 437.000 Estuvo De esta reducción De ficha De piqué La masa salarial Estaba en Un 95% De la liga No permite Que sea El 70% Así que nada Yo digo que la masa salarial Diréis Es una barbaridad Es una barbaridad Lo del Barça Desde luego Hay muchos jugadores Está claro que al final El problema ha sido también Pagar muchos jugadores Pues si me dijera Yo que es el Paris Saint Germain Que tiene muy buenos jugadores De Imar Mbappé Y tal Pues que esté la masa salarial Súper elevada Lo puedo comprender Pero que por ejemplo El Barça Que al final le pague Lo que le pagan a un Titi Por lo que es un Titi O a Pjanic Por lo que es un Titi O sea Por lo que es Pjanic O sea Es que me parece que al final Es como si voy yo a jugar al Barça Y me llegan y me dicen No, que te vamos a pagar 100 millones O sea También yo creo que el Barça Se criticaba mucho el tema también De que bueno Es que han pagado mucho sueldo Yo creo que más bien No es que han pagado sueldo muy altos Sino que han pagado sueldo muy alto A gente que realmente No se lo merecía Que yo creo que ha sido El principal problema Como Coutinho De Melee O sea Es que te emociona Y ustedes jugadores ahí Que flipas Pero bueno Ganamos otro partito más Y nos conseguimos aquí Unos cuantos puntitos Que no está nada mal Y a ver aquí A nivel de objetivos Como digo chicos A ver que hemos hecho Nos hemos hecho Uno de lo de De lo de De lo de este De joder Como se llama De Tonali Chicos Así que nada Que esto de Tonali Pues básicamente Vamos a seguir con ello Pero bueno Vamos a dar aquí A sobrejugadores electros Que lo vamos a abrir Y vamos a ver Si nos toca algo más Que ahora vamos a ver también Los que tenemos en el mercado De transferibles Pero bueno Medio centro de electros aquí Y que creo que le tenemos No Pues no lo podemos vender Vale Pues no lo vamos a quedar En vez de los jugadores De cara a reto Nos pueden venir bien A ver aquí En lista de transferibles A ver Tenemos aquí A promes Que Va a haber que bajarlo Pero vamos De momento no está No está cancelado Así que tenemos que esperar Como digo chicos Pero bueno Sin más Creo que tenemos todavía Ahí a busqueta Básicamente para vender Y esto Hostias No estamos conseguiendo vender Pero nada Ya habéis visto aquí Leyenda 9-1 Clase mundial 5-0 O sea arrasando Ahora nos quedan nuestros dos Como tal Y con respecto a Como está la línea de corte Pues ya veis que 38.000 puntos O sea que a ver si ganamos a este Y ganamos a este también Y ya con eso yo creo que Básicamente conseguiríamos Elite 1 casi seguro Que sobre todo No viene muy bien Por el tema de las monedas Daos cuenta que 30.000 monedas Simplemente Ya nos llevamos como tal Por Elite 1 Esto ya me puede suponer Un tot Como por ejemplo O sea O sea que Un fichaje Más luego lo que me llevo De jugar para tener rey Vamos a jugar los partidos Más los sobres tal Pues así estamos avanzando Como estamos avanzando A nivel equipo Pero bueno Dame un segundillo Que beba agua Vamos nos queda mucho De mejorar Ya os digo chicos No digo que si que verá Que la plantilla principal Pues cada día está mejor Pero a nivel de tot Barato de De otras ligas Nos queda todavía bastante Ya os digo que hay muchos Tot Muy baratos Pero bueno Vamos a ver que aquí Tenemos sobrecitos Tenemos contratitos Aquí que Nos hemos hinchado Aquí a A contratos Como digo chicos Y vamos viendo A ver Que menos mal Porque tenemos aquí A Arnold Que le falta contrato Y vamos a ver Vamos a meter por aquí A Kevin De Bruyne Y vamos a cambiarlo Por aquí Me vamos a meter por aquí A tal Que a tal diréis ¿Por qué no estás jugando De titular a tal? Pues por el tema De la química O sea básicamente O sea tal El problema que tiene Es que de la Ligue 1 El tema del equipo Que tiene La nacionalidad O sea así que verdad Que a nivel de carta O sea tú dejas aparte El tema química El nivel de carta Es un tío que es la hostia Básicamente Pero bueno Sin más Pero bueno Como podéis ver Ahí tenemos a Tonali Que la que os digo Hay que terminar Los dos partidos Que nos quedan Que en el momento Hay que terminar Los partidos que nos quedan Pues básicamente Lo que haré Será chapar el streaming Como digo chicos Que todavía queda O sea nos quedan Por lo menos 40 minutos Más de streaming Si no vamos a la prórroga O lo que sea Y luego después de eso Grabaré el tema De los SBC Los dos que hay de seguido Y veré Porque son las 5 y cuarto 40 minutos Poneos que nos plantamos A la 6 Mientras que grabamos los SBCs Y tal Pues prácticamente Nos plantaremos a mejor A las 7 O sea que a las 7 Ya sabemos que es cuando Actualizan el FIFA Ahí habría que ver A ver si meten Un SBC más O algo Si meten un SBC más Pues lo grabaré como tal Si no meten Ningún SBC Pues puede ser básicamente Que tengáis Después del streaming De los SBC Un streaming de Call of Duty Ya os digo chicos De lo que sea O haré la pausa Para cenar O tal Y ir moviendo Como digo chicos Iré cuadrando los horarios Pero Pero vamos Mi intención como digo Es a ver si entre Después de los streaming de SBC Y el de Y el del partido comentado Del Real Madrid A ver si entre esos dos Os puedo colar por ahí Lo que sería Un streaming de Call of Duty Probando lo que sería Pues Cualquier cosa De lo nuevo que han metido Que la verdad que han metido Bastantes cosas Como tal Lo que serían nuevas Y a ver si os puedo colar Como digo Algo por ahí Básicamente Ya os digo Que han metido por ahí Mapa nuevo Como digo chicos Y bueno Y en definitiva Pues probarlo Que si no lo probamos hoy Pues lo intentaré probar mañana Que mañana ya os digo chicos Que Tengo por ahí 30 partidos de división rival Pendientes para Para hacer O sea Básicamente Que la que os digo Al final Diré bueno Es que estás avanzando últimamente Lo que sería Mucho en FIFA Están metiendo monedas Están metiendo FIFA Poy No están metiendo historias Pues no La verdad chicos Que no os voy a negar Que no estoy metiendo Nada de De eso Simplemente pues Ya lo estoy viendo O sea es que Recoger en el juego battle La recompensa siempre Delite 1 En división rival La de clasificatorio 1 Luego todos los partidos Que es que he jugado 41 partidos de juego battle 30 de De rival Ya van por 71 Más luego Los de los retos Que son A nivel de sobres A nivel de niveles Sabéis también Que nos dan muchos sobres Por los niveles de temporada Que parece una tontería Pero es que son un montonazo de cosas Y ya os digo que también ya Tener jugadores No es lo mismo por ejemplo Llegar y decir Tengo un jugador de 94 Básicamente lo vendo Porque tengo Que he conseguido uno de 96 Y vender ese jugador de 94 Que claro Ese jugador de 94 Vale un dinero Y al final también estamos En esa fase de decir Quiero fichar a este jugador De 300 mil Para sustituir a este O sea por ejemplo Uno de 96 Para sustituir a uno de 98 Como Kevin De Bruyne Digo hostias Cuesta 400 mil monedas Pero claro Que la versión que tengo De Kevin De Bruyne de 96 Me cuesta 100 mil O sea tengo que ahorrar 300 mil No era como antiguamente Que la versión de jugadores Que tenía Me costaban 100 mil monedas Que era prácticamente Tenía que ahorrar todo O sea que ahora sí que estamos En esa fase En la que Vendo como digo El jugador antiguo Que tenemos Y ahorramos unas cuantas monedas Y con eso Pues podemos fichar al nuevo Y así se va a hacer Un poco mal a vole Con el nuevo conseguimos más Más Ir más adelante En rival Y en definitiva Muchas cosas Y bueno Pues poco a poco Yo digo que vamos Vamos para arriba En alza Y vamos Estamos ahí Que flipas Como digo chicos Pero bueno Ya a ver Vamos viendo Seguimos leyendo aquí La noticia Como digo chicos En total Somos una cifra De 37,5 millones de euros Es lo que llevamos En el mercado de verano Que junta Las reducciones A la baja del suelo De pique Van a permitir Tanto a Memphis Depay Como Erick García Y Ray Maggi Puedan estar este domingo En disposición De Ronald Koeman Con el Kun Aguero No hay prisa Porque está lesionado Hasta noviembre Y Emerson Ya está inscrito Ya que la liga No se considera Un fuitaje Sino 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 Un regreso Pues nada chicos Yo os digo que A ver Lo del tema de Kun Aguero Que se está hablando También mucho De lo del tema De Kun Aguero Ramos y tal Diréis que opinan Estos jugadores ya Básicamente como Kun Aguero Sergio Ramos Que tienen ya una edad Y seleccionan No están pudiendo Ni debutar Que son fallos Al final Al mismo Kun Aguero A ver No son fallos En el sentido De que al final Fichan a Kun Aguero El Barça Porque no tienen pasta Para fichar a un Haaland Es la realidad No tienen Pasta para ver Conserva a un Nismar O sea que al final Kun Aguero Diréis que es la opción Barata Es la opción barata Que va a salir cara O sea Es como Dembélé O como Sergio Ramos Sergio Ramos igual Creo que estaba Cuatro semanas más De baja O sea que al final Son jugadores Son jugadores que se deben De plantear Yo esto que están Haciendo los equipos Me parece bien Al final El Real Madrid No tiene pasta Para fichar O sea Me parece en el Messi Hasta que están Mucha pasta Y al final También tiene que ver Ofertas como la de Ramos Y tal Y como lo de Messi O sea Al final pensar Que con Sergio Ramos Y Messi Y lo bueno Es que le están pagando Mucho de sueldo Ya Y todo lo que se han ahorrado De sus fichajes O sea Imaginar el fichaje De Messi O sea es que Simplemente con Ahorrarte el fichaje De Messi Pues tú imagínate Lo que te estás ahorrando A nivel de 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 comprar ¿No? O sea que Sin más Como digo chicos Igual con los de Ramos ¿Cuál es el problema? Que yo creo que sí que tienen que tirar Más por jugadores jóvenes Básicamente Pues ya digo Como un Por ejemplo Pues en el caso del Barça Pues tiene que haber ido Por un Haaland Que no tienen pasta Pero por jugadores Básicamente de estos En plan jóvenes De la cantera O lo que sea Diles ¿Por qué? Porque van a jugar O sea ¿Qué prefieres? Tienen un Kun Aguero Que no te vayas a jugar Básicamente O tener un jugador De la cantera Que te va a jugar Que a lo mejor Te marca gol O sea a lo mejor Bueno o tal Porque es que al final Se nos salió Que gente como por ejemplo Messi Salió de Salió de la cantera ¿No? O sea al final Es que son jugadores Que es como Bueno Messi y tal Y Cristiano Salió de la cantera Del Sporting y Lisboa O sea Y si jugó en el primer equipo ¿Sabes? Que muchos de estos jugadores Diré Bueno es que es complicado A ver es normal Fichar jugadores Tiestas Pero fichar jugadores Este estado de veintitantos años ¿Sabes? No de treintitantos años Diré Bueno pero es que Eso cuesta mucho dinero Entonces estamos en problema Entonces que es mejor Pues tener que tener jugadores buenos Pues yo que sé Como un Dejon Pero luego tener jugadores Como Pedrigo Luego tener jugadores Que Pedrigo es muy bueno Pero tener jugadores también O sea Es mejor en vez de tener Yo que sé Tres jugadores Que te cuesten Treinta millones de monedas Mejor tener Uno que te cueste Noventa Y el resto canteranos Pero por lo menos tener Uno de los buenos Y ir poco a poco Tener jugadores buenos Como tal Y no ir fichando jugadores baratos Que es que luego No te van a valer Para nada Y luego vas a tener que jugar Con los de la cantera Más luego Los que tienes como tal Veteranos Que encima Son veteranos Que vienen a cobrar una pasta Entonces ¿Sabéis? Yo opino que sí que tienen que mirar Un poco Pues como miro yo En el último Atleti Pues un poco Lo que sería el tema De la calidad A precio Como digo chicos Pero bueno Y nada La institución No obstante sigue trabajando Para ceder a un Titi Y Pianic En las próximas horas ¿Sabéis que de momento Es que lo que le queda al Barça? Pues el Barça de momento Está trabajando En Sergio Busquets Jordi Alba Y Sergi Roberto Que son los capitanes Junto con Piqué Que se bajan el sueldo Un poco para dar ejemplo A los Al resto de compañeros Que yo no veo Un Coutinho O un Dembélé Bajándose el sueldo Pero bueno En su intención Para parte del tema De bajar la masa salarial Y todo esto El tema básicamente De poder inscribir A los jugadores Luego también Se está viendo El tema de Pianic Y el tema de un Titi Que quieren que él salga Cedidos Para ahorrarse el sueldo O fichados O sea Se los quieren quitar De la manera De la manera que sea Para ahorrarse sueldo Y luego el tema También de Illas Que lo tiene que resolver El Barça Bueno en definitiva El Barça Tiene muchos Tiene muchos frentes abiertos Al final El único que tiene Como tal Que ha resulto Que era uno De los Tuchos Es el tema De lo de Messi Pero bueno De igual chicos Si es que es así O sea Es que de igual O sea Se han quitado Más Tuchos Pero Yo no sé Si ha sido Hasta bueno o malo Pero bueno Y luego vamos viendo Otro tema Que vamos a hablar aquí Que no me he enterado Los graves problemas De Cristiano Ronaldo Y la Juventus Que esto no me he enterado yo Así que tengo que leer la noticia El mercado en fila La parte decisiva Y me salta aquí Lo que sería Toda la publicidad Así que nada Pero vamos Ya sabéis que también Cristiano A ver Ahora mismo Está ahí la publicidad Está el anunci y tal Es la que os digo Tema de lo de Cristiano Más de lo mismo O sea Se habla de que a lo mejor Puede ser que se vaya De la Juventus Pero bueno Veremos Si pierda aquí la conexión Como no Se me tendría que caer un partido Lo único bueno Que por lo menos Se me ha quedado en un partido Básicamente De De estos de aficionados Que no nos dan muchos puntos Peor habría sido Uno de los de leyenda O de clase mundial Que nos dan la verdad Que bastantes puntos Pero bueno A esto le tenemos que dar la gracia A los grandes servidores Que tiene como tal Lo que sería el FIFA La verdad Que diréis Son bastante mejorables No No son bastante mejorables Son muy mejorables Como digo chicos O sea Sin lugar Sin lugar a dudas Pero vamos Pero sin lugar a dudas Así que nada Cero puntos Como siempre Muchas gracias FIFA La verdad Cuando quieras Mejorar a los servidores Ya que ha ganado al Pro Yo creo que Sabes Con lo que gana de Con lo que le has quitado al Pro Mejores servidores ¿No? Así que nada chicos Pero bueno Vamos viendo Vamos a darle Como digo por aquí Y vamos a ver Pero bueno Vamos a leerlo De la noticia De lo de De lo de Cristiano Y nada El mercado en fila La parte decisiva Todavía queda mucho Por definir La bomba Messi La bomba Messi No será la última Su compañero de viaje En la última década Cristiano Ronaldo Tiene claro No tiene claro Su equipo actual La Juve Será Su ubicación Definitiva Durante la temporada Que se inicia En Italia La próxima semana Los dirigentes Del club italiano No dudan Se recibe duda Y el mercado Está a la espera De que pueda hacer El último gran movimiento De periodo veraniego De fichaje de 2021 O sea Aquí básicamente Se está hablando De que duda Cristiano De si continuar En la Juventus O no Direjo a ese problema A ver Es que Es una locura O sea Es que al final Cristiano Ya desde luego Equipo de primer nivel Lo único que podría hacer Que se fuera al City O sea Pero ahora mismo La verdad Que está muy complicado El mercado Porque ya parece En el menos A ver Podría afectar A Cristiano O sea Es que Podría Es que podría llegar Y si la toma Por saco Icardi Yo vería un cambio De Icardi Para la Juventus Que hace que estuvo En Inter de Milán Mucho tiempo Podría ser un jugador Más joven Y tal Es lo que busca Un poco Por la Juventus También O sea Yo creo que Al final Yo creo que Hasta saldrían ganando De verdad Sí Porque Imaginar en el París De Neymar Messi Mbappé Y Cristiano Y Di María También O sea Imaginar ahí Los jugadores Que tendrían De ataque Básicamente Así que Desde tener A huevo Cristiano Pues hombre Pues contando Que se podría Diversificarse Por ejemplo Con Messi Básicamente O bueno Gente como Neymar Que se lesiona mucho O sea Al final Podría Podría tener hueco O gente como Neymar Jugar de MCO A lo mejor Y diversificar a gente Como Viginaldo Por ejemplo Hay muchas opciones Como digo chicos Pero vamos Se podría Se podría ver Pero vamos Cristiano Es el único sitio Que tiene Para ir de primer nivel Ya os digo El City Si no fichas Ahí a Harry Kane El Inter De Milán También Ya sabéis chicos Que ha perdido El Lukaku Que se lo ha llevado Creo que ha sido El Chelsea Creo que han sido Por 130 millones O una cosa así Esperamos O sea O se va al Inter De Milán Que es un equipo Italiano Que podría ser Han ganado la liga Y tal Ser un equipo Como tal O se va al París En el menos Y se va al City O sea No hay más opciones Para el Cristiano Y el City Esta que casi Lo tiene hecho Con Harry Kane El Inter De Milán No está pensando En Cristiano Así que el único El París En el menos Que se va a llevar A todos los jugadores Básicamente Está pescando En Río Revuelto Muy bien Pero bueno La Juve Lo que quiere bajar Es un poco El tema De la masa salarial En definitiva Pues otro equipo Que tiene muchos problemas Y por eso Era uno de los grandes Valedores De meterse en todo Lo que es el tema De la Superliga Pero bueno Sin más La Juve No escapa De la crisis económica Están viviendo Otros muchos Clubes europeos Que se han visto Reflejadas En la salida De Leomense Del Barcelona El mercado No está terminando Todavía Desde Lo italiano Busca soluciones Que no termina De encontrar La nueva dirección Deportiva Ha comprobado La existencia De contratos Muy complicados De asumir Y más Ante la insistencia De Alegre De reforzar El equipo Especialmente En el fechaje Locatelli De Pianic Diréis ¿Tú qué opinas De lo del tema De Alegre? A ver Alegre es un entrenador Que está claro Que a ver Para mí Ya os digo Chicos Que es un muy buen Entrenador También hay que decir Que lo que sería Este Que no me acuerdo Joder El centrocampista Este que está Dicono Mundial Tío En Que entrenador Que no me acuerdo Cómo se llama Tío Ahora Joder No me acuerdo Tío Pero bueno El centrocampista Este que estuvo La Juventus Ya sabéis Es que estoy A ver si Si me acuerdo Del nombre Pero no me acuerdo Del nombre Pero bueno Sabéis a qué jugador Me refiero A qué entrenador Me refiero Y a la Codigo Golito aquí Danzio Fati Que también otro Que está por ahí En el Barça Que lo he olvidado La verdad chicos A ver qué hace Danzio Fati Pero bueno Pero bueno Pero bueno La Codigo chicos Que sin más Veremos a ver A ver qué tal Pero vamos A Alegre La verdad Que tiene cosas buenas Pero del tema De intentar Fichar a Pianic Para mí Es un descarte O sea Al final ahí Yo creo que sinceramente Ir a por Locatelli Pues como Lo ha hecho ahí En la selección italiana Y tal Pues vale Yo comprendo Que quieras ir a por Locatelli Básicamente Y lo Y lo fiches Básicamente Pero Pero el tema de Pianic O sea Es que yo Casi que diría Que hasta Sabes No vamos a fichar a Pianic Para joderle al Barça Básicamente O vamos a esperarnos Hasta el último día Para ver cuánto Nos podemos ahorrar A ver cuánto Desesperado está el Barça Así que también Yo digo Que lo del tema de Pianic Yo no entiendo También el por qué Tienen necesariamente Prisa Es como en plan Pues bueno Esperamos Yo digo que habría que ver Esperamos Diréis ¿Crees que venderán a Cristian Para fichar a Locatelli A Pianic? Pues veremos Yo os digo chicos Pero vamos El París en el menos está ahí Que quiere pescar en En Río Revuelto Y ya os digo que En definitiva Podrían hacer una oferta También por Cristiano Y ya Vamos Ya reventar el mercado O sea Ya tener ahí A Neymar Mbappé Cristiano y Messi O sea Sería jugar a Ultimate Team En la vida real Como dijo Grefg En su momento Y es que es así O sea Eso ya sería En plan Como dijo James También en su momento ¿Sabes? Le damos ya la Champions Le damos todas las competiciones Si lo vemos allá ¿Sabes? Aspiramos a hacer segundo Y ya le damos la copa a ellos Ya sería la locura Y la gente no pensaba Que va ¿Cómo van a juntar a Neymar Y Mbappé En un equipo? Lo han hecho ¿Cómo van a juntar a Neymar Mbappé y Messi en un equipo? Lo ha hecho el PSG Diréis ¿Podría ir Cristiano o Ronaldo Al PSG Si un equipo Que puedas juntar Esos cuatro jugadores Es el PSG O sea que Si Madrid ¿Por qué? Porque tiene 3 de 4 primero O sea Sería muy fácil Pero bueno El acercamiento de Cristiano Al Real Madrid Pablo Morganti Director de operaciones Y recién llegado al puesto Se ha encontrado un panorama complicado El deseo del entrenador De reforzar el equipo De aire al festival Y el choco con la realidad Cristiano no escapa de la realidad Que la Juve no pasa su mejor momento En meses Tras entre un acercamiento Para su posible regresar a Madrid Pero el Bernabéu No dieron noción A regresar en algún momento A ver Cristiano Sabéis chicos Que le gustaría volver a Real Madrid Pues hombre Cristiano no es tonto Y sabe que la realidad de Santander Ha ido para abajo Y él ganaría mucho Sobre todo a nivel de derechos De imagen y tal Y le diré Bueno no ganarías En el mismo subo Lo que está ganando La Juventus y tal Ya Pero Después de la salida de Messi Sería aquí el icono De lo que sería De la realidad de Santander O sea que lo que no se va a llevar En su vuelo directamente Que le va a pagar Real Madrid Se lo va a pagar Se lo va a llevar en publicidad Y aparte que ya sabéis Aquí O sea tiene casa En definitiva aquí Ha ganado muchas cosas Y tiene una nostalgia también Quieras o no No lo admitirá No lo admitirá el Real Madrid Pero Sabéis O sea es así O sea es que al final Siempre Sabéis Donde hubo amor Queda la ceniza ¿No? O hay un dicho por ahí Así Así que bueno Se echan Se echan de menos El Real Madrid Cristiano Así que lo que hay chicos Así que bueno Habría que ver Pero bueno En ello En ello estamos Como en ello están Chicos Ya os digo Así que Veremos a ver si vuelve Cristiano Que esto ya os digo Que si hubiera vuelto Si vuelve Si hubiera vuelto antes A lo mejor hubiera conseguido Messi quedarse La verdad ¿Por qué? Porque un enfrentamiento Messi-Cristiano Imaginar Pero bueno También Messi-Cristiano En el equipo Imagínate Pero bueno Sin más Como digo chicos Messi cerró la puerta Al PSG La segunda opción Que estuvo activa Fue la posibilidad Del PSG Club Que ha estado muy atento A los momentos de Messi Que se recibe En los últimos meses La llegada del argentino A París Ha cerrado la puerta Del parque de los príncipes Al margen Delantero No ha recibido propuesta Alguna Que haya considerado Interesante En sus gestos Denotó No sentirse cómodo Del todo Pero el que no cometió Que el madridista Le va a llevar A competir Al máximo nivel En cada partido ¿Dereis? ¿Esta cerrada la puerta Al PSG Según lo que estoy leyendo? Sí Según lo que yo creo Realmente O sea El PSG Si quiere fichar A Cristiano Lo ficha O sea Así os lo digo Es la realidad Luego el United Se está hablando También del United Que para mí Es una de las opciones Que no he dicho Pero sí que verá Que el United Es otra opción Que pone por aquí El United Es otra opción Que se fuma Ya sabéis que Cristiano salió De Sporting de Lisboa Se fue al United Luego del United Fue al Madrid Y luego del Madrid A la Juventus O sea Que también sería Un poquito Pues como volver Para atrás Que en un futuro Ya sabéis Que le gustaría Retirarse jugando De la Liga Portuguesa O una cosa así Ya ha dicho En algún momento O lo que es En plan Jugar en Liga China Y cobrar una paz Y tal O sea Cristiano le queda Mucho fútbol Y si se cuida físicamente O sea Está claro que Le va a estar Dando vueltas Por ahí Un tiempo O sea Va a llegar un punto En el que Deje de estar En equipos competitivos Y yo creo que al final Pues tendrá que llegar Es decir Tengo 38 años Sigo jugando Básicamente Hay gente con mi edad O gente con treinta y tantos años Que ni juega Yo sigo jugando Juego a un nivel Y al final Tendrá que llegar Y decir Pues yo estoy jugando En el mejor equipo De la Liga Portuguesa Que gano en Europa League Es a lo que aspira A mi equipo O lo que sea O sea Al final tendrá que llegar Un punto de decir Yo tengo esta edad Y voy a estar En el mejor O yo que sé Irte a Qatar Y estar en el mejor equipo De Qatar O lo que sea Al final también Tendrá que llegar Un punto de decir Sigo siendo competitivo Pero tengo que estar Centrado en las competiciones Que puedo ganar Es como en plan Un viejo de 80 años Que hay olimpiadas También para los viejos De 80 años Y hay world record Hay historias Pues como comentario Pues tienes que centrarte En ganar el record De las personas De 80 años En correr Sabéis No el de 20 O sea Ya sería la hostia Es como tengo un world record Con 80 años O sea que cada uno Tiene que ser consecuente De la edad que tiene Y de lo que puede hacer Con la edad que tiene Y de los retos que le quedan Y demás cosas Básicamente Pero bueno Sin más Pero bueno Se diluye la opción De United También pareció Llegar a interesada Al delantero Pero ahora Mismo la preocupación Por Old Trafford Y solucionar el futuro De Pogba Bien renovado O bien preparada Su salida del club Esto ya os digo Que al final Diréis Está cerrada la puerta De lo de United Puede haber un change Entre Pogba Como tal Lo que sería la Juventus Ya os digo Que Pogba Uno de los sitios Que quiere ir Es la Juventus O sea Si se sale de United Es el Real Madrid Parece en el menú O la Juventus Sería las tres opciones Como tal O incluso hasta el Barça Pero aún Habría esas opciones Como tal Ya la código Chicos Que nunca se sabe Esperamos un cambio De Cristiano Para United Y pues va Como tal Para 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 la Liga Italiana Se podría Se podría A ver La verdad O sea No es una cosa Yo creo que al final Después de cosas Como lo de Messi Que en una semana Prácticamente Ha sido la locura Y Ha sido una auténtica locura Lo que ha pasado Con Messi Básicamente Pues ya Después de esto Cualquier cosa puede pasar Pero bueno Ya a ver Su último año de contrato En la Juve Por Turín Creen que la salida Del partido Podría suponer Un cambio de escenario Positivo para el club Saben La importancia Del delantero Pero su salida Liberaría Un importante cantidad De dinero Para acometer La reforma O cambios Que pide Alegre En su regreso A la Juventus El problema Es que se están Encontrando Que es otro Que la ausencia De propuestas En el mercado Apenas está ofreciendo Un momento Es importante Que los culos Parecen estar dispuestos A esperar A última hora No hay que olvidar Lo deportista De élite Tan solo tributa En el 25% De su salario Que apunta A ser de 30 millones De euros Por temporada Así que Ya os digo Que la ley de talent Es muy atractiva Por el tema De la tributación O sea Es así O sea Aunque sea una auténtica locura En España Ya os digo Que estamos hablando Del 50% Como tal En Intel Estamos hablando Del 25% Por lo tanto Diréis El doble Pues el doble Es como si a ti En tu trabajo En vez de pagar mil Te pagan 2000% O en vez de Cobrar un millón Cobras dos millones O sea Es una auténtica barbaridad El doble Como digo chicos Así que nada Y luego Que todo En lo que sería En España Está el doble De caro También Con respecto a Italia Por lo tanto La verdad Que eso atrae También más mucho A los jugadores Como tal Así que Es lo que hay Pero bueno Sin más Como digo chicos Así que nada Luego dos semanas Tienen la Juventus Y Cristiano Para encontrar Un desenlace De una historia Que se inició En el verano De 2018 Que puede terminar Antes de De tiempo La pandemia Y la de esa gestión Están condenando A muchos clubes Y futbolistas A vivir situaciones No deseadas De Cristiano No desea El salir de la Juventus Pues Cristiano No desea salir De la Juventus Pero La realidad Es que a lo mejor Pues le va a tocar salir Y la de Juventus Tampoco se quiere Desprenderse En porción de Cristiano O sea Al final Veremos Diréis que opina Porque al final Todo esto Yo digo que sobre todo Se va a ir viendo Ya como tal Que ya hoy es 14 Ya mañana Es 15 Diré no Mañana es 16 No O sea Pero vamos Que tonterías Aparte Ya estamos en la última quincena O sea que ya hay muchos clubes Ya os digo chicos Que ya entramos En la recta final De mercado Que donde en teoría Básicamente se van a ver Muchos cambios De este estilo Como digo chicos Así que nada De jugadores Como digo Top Como Cristiano Y demás Así que Iremos viendo Como digo chicos Pero bueno Así es el tema Así que Yo que gris Que os diga No sé que terminará pasando Pero está el mercado Que yo digo Que puede ser Que no haya más movimientos O que haya O que haya Un montonazo De movimientos O sea Es que no sé Yo digo que es una auténtica Es una auténtica locura Así que Sin más Pero bueno Ponga un poco Vamos viendo A ver Que tal Pero bueno 6-1 Vamos viendo A ver aquí Otra noticia Si queréis Chicos Que comentemos De alguna cosilla Interesante Básicamente Pero bueno A ver aquí Algún movimiento De mercado de fichaje Alguna cosa Así de Última hora Interesante Al Totten Le interesa Nicola Milenkovic Que no tengo Ni idea De Que es Del West Ham Creo Pues nada Un poco interesante Menden le he buscado Equipo a Sergio Oliveira No sé qué A ver Vamos viendo aquí Algo A ver aquí Algún Alguna noticia Aquí de fichajes Que a lo mejor No hay ninguna Sabes que yo digo Que también Puede ser que no haya Ningún interesante Y la única Lo de Pau Torres Que rechaza La oferta Del Tottenham Ya sabéis Que ha rechazado Una oferta De 50 millones Y de por temporada No de 50 millones Que quiere Básicamente El Tottenham Que vamos Que iba a pagar El Tottenham Por Por Pau Torres Básicamente Así que Sin más Pero bueno Lo rechaza Pues lo rechaza Dile Buena oción De Pau Torres Pues no es una buena Oción de Pau Torres Quedarse en el Villarreal Y no ir al Tottenham Más bien Después de De que haya gente Como Bertone Que se fue a la Liga Portuguesa Y gente Como por ejemplo Ander En el Wifield Que también se va O sea Se podría hacer jefe ahí De la defensa De un equipo como el Tottenham Que vale Que no es el mejor de la Premier Pero ahí estaría Sabéis Así que Bueno Yo como digo No creo que sea La mejor oción Y la peor Está bien ahí Que se quede Que se quede como tal Pero bueno Sin más Como digo chicos Pero bueno Vamos ganando 6-1 Esta vez que volvimos Un partidito como tal De squad Y ahora nos vamos a poner A grabar todo lo que es el tema De los SBCs Y demás cosillas Como digo chicos Ahora una pausa Básicamente Pero después de De la pausita Como digo chicos Vamos de De nada Ya sabéis que tengo que poner A subir lo que sería El vídeo por Youtube Tengo que poner A subir el vídeo Lo que sería también Por Twitch Y prepararlo Del tema de los SBCs Básicamente Pero vamos que Dentro de Nada De dos minutos Una cosa así Nos vemos Pero bueno Con cuantos puntos Lo hemos dejado Y como podéis ver Lo dejamos en Elite 1 Con casi 10.000 puntos Por encima De lo que sería De la línea de corte O sea que espero Recoger las recompensas Del Elite 1 Que ya os digo Que aquí Elite 2 O sea son Dos megasobres Y tal Y sobre todo La monedita Pero aquí es que son 30.000 monedas Que es que es el doble Y luego dos megasobres Únicos Que no están mal Pero bueno Veremos a ver que tal Pero vamos Como digo chicos Voy a estar atentos También Que voy a estar Con todo el tema De los objetivos Estos Básicamente De lo de Amavi Y Tonali Ya os digo chicos Que hay que ponerse las pilas Intentar conseguir aquí Lo que serán estos jugadores Que diré ¿Los conseguirás? Pues espero que sí Espero que los consiga Ya os digo Estos tres de aquí Que me tengo que poner por aquí Y lo de bestia de plata Que quedan cuatro días Que esto como digo También lo Lo podré conseguir Que creo que lo voy a hacer En el stream De lo del Madrid Lo primero que voy a hacer Es que me quito este reto Y me da un punto de experiencia Que hay que seguir Conseguiendo puntos de experiencia Para esto Pero vamos Que vamos bien Ya os digo chicos Pero bueno Sin más No nos podemos quejar En el día de hoy Las recomendaciones Ya sabéis que las tenéis Ahí al principio Que las hemos abierto Como digo Muchos fichajes Que en el día de hoy He fichado a Sao He fichado a Rubén Díaz He fichado a Sánchez He hecho tres fichajes De un nivel increíble Luego me ha tocado Gente como Luis Suárez Como digo chicos Y gente como por ejemplo También Lo que sería Este que no me acuerdo Como se llama Lucas Vázquez O sea hoy Un Luis Suárez De top de media de 95 Me ha tocado también Lo que sería un Lucas Vázquez De media 92 Luego me ha tocado Un portero Que me ha tocado Dos veces top de Holanda Me ha tocado El portero este de Italia El Janandovic De media 88 Y luego nos ha tocado También Lo que sería El El portero este De De Bueno Nos ha tocado a Busquets Y tres fichajes O sea que hoy Una cantidad de jugadores Una cantidad de incorporaciones Como digo chicos La verdad que Que bueno Que bastante buenas Así que Yo creo que vamos No nos podemos quejar Así que Bueno Pues poco a poco Como digo chicos Pero vamos Que iremos mejorando Como digo el equipo Una Una barbaridad Así que Nada Pero bueno Como digo chicos Espero que os haya gustado Como digo el El streaming Y nada Y nos vemos en el siguiente Así que nada Adiós Y nos vemos en el próximo